Ahora se escucha bien, joder la cámara Otra vez a base de golpes Se me gira, bueno Hoy tengo un poquito de Luz solar, se ve aquí, ¿no? Voy a buscar un poco de música Vamos a ver que encontramos Para ponerla de fondo Acá lo he buscado antes en verdad Pero no lo pude hacer Bueno, aquí tenemos algo Muy buenas, muy buenas Saiyan Muy buenas Facul, muy buenas Mar, Rubio Jetabon, muy buenas de Reaper Key Muy buena Dupre, muy buena Codex Muy buena Soli, Onek Muy buena Osetno Que te vi por ahí antes Breeze, muy buena Monseni, muy buena Hola, Onek Matías, Castiel Catacuse, muy buena Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? A ver, ¿cómo va eso? La habitación Se va a decir una de siempre, porque es la de siempre Precisamente Entonces las cosas van bien Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Tío, hoy lo hice más temprano porque Porque Muy buenas Neko Ay Neko Te estaba dejando ahí pasar Digo, a ver, a ver qué dice ahí, mira Al final dijiste algo A ver Menos mal No me perdí el Yeja Muy buenas, José Antonio A ver Lo que pasó ayer Fue Una auténtica Joder, puta mierda De música es esta, tío ¿Qué coño puse yo aquí? Lo que está diciendo Lo que pasó ayer Muy buenas Robert Hola Neko Muy buenas, muy buenas Muy, muy, muy buenas Vamos a ver, voy a empezar a hablar aquí Muy buenas Oye, Sayas Eso son buenas noticias A ver Ayer ¿Cómo te mudará? Al final no me voy a mudar No contorpe esta gente Al final me surgió otra cosa Y posiblemente me vaya Pero no será contorpe Vale No pongo la del Battlefield Porque tiene copyright Y si hay alguien que no va a poder ver el directo Y lo quiere ver después Algún suscriptor o algo Pues que me escuche hablar Porque si no mutean esa parte A ver Lo que estaba diciendo Ayer Hice un directo con Con Stratus, ¿vale? Hasta ahí bien Vale Pues a alguien Se le ocurrió No sé Se le ocurrió Que era buena idea Venir Y hackearme El Twitch Mientras estaba en directo ¿Vale? Con lo que conllevó A que se me fuera todo A tomar por culo Me cambió las fotos Me quitó la configuración Publicó Unas claves De mi streaming Vamos Me robó dinero de donaciones Me hizo un destrozo ¿Vale? Me hizo un destrozo Y baneó a toda la gente Del Del canal Entonces Cállate la boca Porque me estás volviendo loco A ver que podemos encontrar Pero quiero que me joda el copyright Porque después ya A ver Si encuentro algo Voy a poner esto Que ya lo he puesto más de una vez Pero bueno Vale Lo he dicho Me levantaron la cuenta Y todo eso Me la liaron Entonces ayer Estuve hablando con el Twitch Estuve poniéndome en contacto Con todos Intentando arreglar Todo esto ¿Vale? Y así lo hice Así que ahora De momento En teoría La cuenta está segura Le metí lo de la doble Autentificación Y ahora mismo Necesitan mi móvil También Para Poder entrar en la cuenta Por lo cual Espero que no vuelva a pasar Y seguramente Intentaré tomar Acciones legales Que te acusen Porque no Me da la gana Dejar esto así Muy buenas De ánimo Muy bien Me jodió Me jodió Porque ayer Era un buen directo Estaba haciendo Un muy buen directo Lo estábamos petando La verdad Y me tocó Bastante los cojones La verdad Pero bueno Estratos Se ha portado De puta madre Me ayudó Con todo lo que pudo Y me dijo Que bueno Que haríamos otro directo Que no me preocupase Por eso Así que Se confirma Que habrá otro directo Con Stratos No sé cuándo Ni Ni de qué Pero seguramente Será el Rainbow Y espero que no sea Dentro de mucho tiempo Muy buenas Pan y muy buena Gamer Muy buena No Y no voy a jugar Con Stratos Si tengo YouTube El YouTube Tienes abajo Ah Por cierto También tengo que hacer Un directo De 12 horas Porque ayer llegué A los 300 Vigores Había dicho Que si llegara A los 300 Vigores Hacía el de 12 horas Será un fin de semana No sé si será el siguiente Deja que me organizo Un poco más Porque quiero elegir Los juegos A ver Que podría hacer Porque si voy a hacer 12 horas Y voy a estar solo Pues es una mierda Ya Estratos También Pues si Ya Katakuse Me supo muy mal Por el tío Porque ya que viene Acabar así fue una mierda La verdad Muy buena Andrés ¿Qué te pasó Saludos Vanesamp No Domingo no va a poder ser Tiene que ser un viernes Un sábado Porque el domingo Entreno con el equipo Así que no puedo A ver Ayer Repito Ayer me cogieron Y me entré O sea Estaba haciendo un directo GoSpar Por cierto Muy buena Estamos haciendo los dos Un directo Yo mi canal En el suyo Al mismo tiempo Estamos jugando juntos Vale ¿Qué pasó? Que Me hackearon Twitch En el directo Me lo hackearon Y me cambiaron todo Banearon a todo el mundo Me habían cambiado La cuenta del Paypal A donde iban las donaciones Y ayer Hubo gente Que me donó Durante el directo Y se llevaron el dinero Así que Me han jodido ¿Vale? O sea No es que fuera mucho dinero Pero me toca los huevos Que Se aprovechen de eso Y más de la gente Que me ha donado Porque lo ha hecho Con toda la mejor intención Del mundo Y parece que se están riendo De ellos Y de mí Y es algo que me molesta muchísimo Así que intentaré Buscar una forma De tomar relaciones legales De alguna forma Y intentar Pues yo que sé Por lo menos No va a pasar de nuevo Eso lo sé Ya le metí La doble autentificación Donde necesitarán Mi móvil Para entrar también Así que A no ser que me roben El móvil Y ya la cosa Ya está fea Tri Para mí el hacker Ha mirado mucho Tus directos Pues no lo sé Porque parece que está preparado Para este tío Eh ¿Sabes quién te hackeó Para tus mansiones? A ver Sé quiénes fueron Sé el grupo Pero no sé la persona No era ni español ¿No crees que será Algo perjudicial Para tu salud Hacer el directo De 12 horas? Seguramente Seguramente Pero no te crees Que estoy menos En el ordenador Todo el día Eh No haces De pecho Y listo La verdad que dan ganas Pues me jodió Me jodió mucho Porque ayer Estaba haciendo Un directo Muy muy bueno Posiblemente uno De los mejores directos Que había hecho Y habíamos superado De sobra El récord de gente En el streaming Al mismo tiempo Y viene un gilipollas De mierda Y me lo tira todo Por el suelo Así está el patio Algún monstruo Me mandaría Si voy a hacer un directo 12 horas Ya te lo digo No sé de qué hora Que ahora empezaré Lo que tengo que hablar Bueno ya hablé con Torpe Que fue uno de los que me donó Para que en Paypal Reclamara ese dinero Porque en Paypal Lo puede echar para atrás Después de haberlo hecho Y tengo que ver A ver si viene Juanma Juanma Bolso Que fue el otro que me donó Que le eche para atrás También lo suyo Para que lo recuperen Por lo menos Y ahorita pedí Un amigo su cuenta Por mientras esperar A ver qué mierda Me responde un play De hecho No soy el único Que hay varios amigos Que están siendo baneados Según por utilizar hacks Pues cabrón Si usas cheto Usted banea Eso es así Es que yo creo Que era el mejor directo ¿Verdad? Yo también lo creo Arma de 3 para el 12 horas No lo tengo La verdad Pero oye ¿Por qué no? Hoy volveremos a superar El número de viewers ¿Eh? ¿O no, Adri? No, hoy no creo Mira Somos 55 De momento Muy buena, Lemus Cambiar la hora Y todo eso Un viernes Que no suelo ser streaming Hoy no vamos a entrenar Chicos Sí Lex Estamos bien Dentro que cabe Estamos bien Después de ¿Cómo me jodieron? Ayer Hoy estoy bien ¿Vale? Ayer sí Estaba bastante Decesionado O sea Estaba un poco triste La verdad Estaba bastante Un poquito triste Pero la verdad Que vi el ánimo De todos ustedes Niño Y O sea Me vine arriba La verdad Las cosas como son Me sirvió mucho Ya Ya lo vi José Antonio Me alegro mucho Por él Me alegro muchísimo Por él Pero no se preocupen Señores Habrá más directo Con Stratus ¿Vale? ¿Voy a jugar con Stratus? Hoy no Hoy no voy a jugar Con él ¿Vale? Si te donan ahora Seguro Sí Porque ahora Mi cuenta Es 100% segura La de Tweet Porque me tiró Del móvil Y para cambiármelo Del Paypal Necesitan acceder Al móvil También Así que ya no pueden Muy buena La de Muz Claro porque O sea Me hacía mucha ilusión O sea El streaming Lo teníamos planeado Estaba saliendo bien Él tuvo problemas Al empezar La verdad A ver Se cruzaron Todas las cosas Y Y Y estaba tocando Los juegos Coño Si estoy en el directo Sí Ahora jugaremos No se preocupen Muy buena Virico Primero quiero explicaros Un poco Todo lo que pasó ¿Vale? Aquí hablarlo Tranquilamente También para que sepan Un poco Pues Cómo me sentí Todo eso Porque la gente Me preguntaba Y yo lo contestaba Por Twitter Y tal Pero a la gente Que no se ha enterado Eso está bien Neko No, no, no Voy a jugar Voy a jugar Acabo de empezar Es nunca Voy a aumentar Las letras Que no veo A ver El dinero que me robaron Tampoco fue mucho Fue el dinero Que me donaron ayer Que habrá sido Unos 20 euros Pero al fin y al cabo Es un dinero Que no O sea Que me lo ha dado la gente Porque quiere ayudarme O porque le apetece Dármelo a mí ¿Vale? Me molesta Que jueguen con ellos Es lo que más me molesta Me tocan mucho los huevos No ya por Por la cantidad del dinero Sino porque Esa gente Yo que sé Tiene un dinero Que le apetece dármelo Para apoyarme Lo que sea Y que venga gente Y se lo quite Pues no Me parece muy mal Porque al final Se lo están robando a él Muy buena Memo ¿Cuándo vas a subir El nuevo vídeo de Vía Pro? Debería estar subido ya Y si no es Dentro de Una hora Creo que debería estar subido ya O a las y media Creo que es Ahora no me acuerdo Que ahora lo puse Sí, sí No te preocupes Matías Yo Eso está claro Que no nos van a parar Mira La primera vez Nos pillan Nos pillan Pero ya después No pasará más Chuka Es lo que yo pienso O sea Cuando te pasan estas cosas Cuando empiezan a salirte Gente que intenta joderte Es porque Lo estás haciendo bien ¿Sabes? Entonces En parte me alegra eso Porque Si no hubiese crecido Como hemos crecido Hasta ahora Gracias a ustedes Y no estuviese Como Estoy ahora Nunca me hubiese pasado ¿Vale? Quiere decir que Ya Se me empieza a ver ¿Qué reto de Ripper King? Drie De hecho Ayer parecía un extra En grande Y yo en Twitter Retweet ¿Eh? Y así What the fuck ¿Qué pasó aquí? ¿Sabes que pensé Drie Que te banearon por hack O algo Cuando vi que te bajaron Un tweet Que va Que va Por hack No me va a banear Yo también Facur La verdad Que loco Dije ¿Qué mierda es esta? Oye Drie Y Twitch no nos da Ninguna seguridad Sobre estos hackers Me refiero Ayer gasté 20 euros En el stream Pero si se lo hacen A un tío de estos Que le ven 30.000 personas Pues GG Worldplay ¿Sabes por qué? Porque Porque eso De las donaciones Va por un lado Aparte de Twitch ¿Vale? Es decir Tú lo puedes añadir Va por otro lado Que no es de Twitch 100% O sea No es una opción Que te da la propia Twitch Entonces Ellos se lavan Las manos Twitch ha metido Ahora una cosa Que creo que Funciona de la siguiente forma Pero no lo tienen Todos todavía Todos los streaming ¿Vale? Pero Funciona de la siguiente forma Tú cambias dinero real Por gema O sea Tú compras una especie De gema Virtual Y tú se las donas Al streamer Y el streamer Después lo puede cambiar Por dinero Eso si es de Twitch Entonces Es una forma Diferente Y más segura También Efectivamente Esqueleto Un poco me echaron La culpa a mí También O sea Que la cuenta A ver Donde la puse Donde me conecté Y diciendo Si es mi casa O sea No he hecho nada Es más Limpié el ordenador Estuve pasándole Lo de antivirus A ver si me sacaron El PC O qué Y no No tenía nada Así igual Pues creo que es algo De eso Pani ¿Cómo quieres que juegue Sin mire y mate O sea Sin apuntar Quiere decir A mí hablé con Twitch Y le pregunté Sobre las suscripciones Oye Oye Ellos pudieron cambiar El Paypal O la cuenta De las suscripciones Que no me ocurrió Si el Paypal O qué Me dijeron que no Que eso no podían Que eso tenía que ponerse Contacto con Con Twitch general Mándo un email Y tal Y que eso no podían hacerlo Así que bueno Por ese aspecto Sé que ese dinero No me lo han quitado Y lo que me estáis dando Pues va a venir para mí El reto que manden a Gobe Es pegarle un par de hostiles Vamos a ayudar Para que llegue a los míos Oye Eso todavía queda Pero bueno Algún día Yo espero Llegar a los míos Señores Esperemos que sí Hombre Poquito a poco Aquí las cosas Hay que hacerlas bien Y poquito a poco Qué cabrón Y le van a aumentar Y le van a aumentar La dispersión ¿Vale? Me alegro mucho Me alegro mucho Que no Que no te haya dejado La de Twitch Que me banearon Twitch O sea Me banearon No me saquearon Muy buena Sabat Muy buena Enrique Olme Por cierto Bueno Vamos a arranque Todos Muy buena Dominic A ver Mira Os voy a ser sincero ¿Vale? Os voy a ser sincero El otro día Hice la de Dije No Venga 12 horas Cuando llegué a 300 Bewell Porque pensando Que no iba a llegar En bastante tiempo Todavía Y claro Ayer se juntó Con lo de Stratus Y tal Y mira Llegamos a 300 Y ya me tengo que comer Las 12 horas Ole, ole No, no Me quisieron hackear No Me la hackearon ¿Te puedes jugar contigo Alguna vez? Que acabo de empezar El multi hoy Después de hacer La misión de entrenamiento En dos días Sí, voy a jugar ahora Con ustedes Muy buena The Big Boss Ya está Yo ya lo tengo todo Y está más seguro Que nunca ahora Ustedes me quieren ver Aquí partido Como una escopeta Muy buena Evelyn A ver Los que no me tengáis En Uplay Ir agregándome Para que no Tenga que después Reiniciarlo todo Lo paso ya ¿Vale? Antes de jugar Agregarme ahí ¿Vale? No, el Motopix se suscribió Eso es diferente Eso sí es Seguro Muchas gracias Vanessa Te diré Te diré Y gracias por ese follow Mario La verdad Tengo que decir Que ayer Estratus O sea Para los que no estabais Se portó Muy, muy bien Conmigo ¿Vale? O sea Me ayudó Con todo lo que pudo Y Me echó una Eso me ayudó Me echó una mano Y conseguimos Pues mira Recomprar la cuenta Diga Monseni Aparte de tu barba Le encanta tu voz Ayer me dijo ¿Mi voz? Eso sí es raro Bueno Bueno A ver Panda de Cabroncetes Con mucho cariño Ojo Voy a cerrar el Uplay Lo voy a abrir de nuevo No vaya a ser Que me la lia Sí, Evelyn Ayer éramos más de 200 No, no No es que me banearan Es que me hackearon Me quitaron la cuenta Ye, ye, ye ¿Qué pasa, Torpe? Eh, no me acuerdo El nombre, tío Lo tengo por ahí apuntado En el Uplay O 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 Que rico Que diga ¿Cómo? Oye Se suscribió Se me fue El internet ¿Qué dice? ¿Qué dice? Gracias por ser follow Un saludo Se follow Gamer Vaya nombre A ver Voy a ir entrando El juego Muy buenas Joaquín Joaquín Llegamos a 300 y pico No sé si el pico Fue 311 300 y tal Pero Oye Gracias Tratus Está claro Eh Sí señor Frank Ya lo arreglé Ya lo arreglé Coño Coño Cuando subí yo A platino A coño Claro A partir de ayer Yo estaba tan Mosqueado Con lo de Hostia ¿Y estas máscaras? ¿Qué demonios? A gastarnos Los dineros Vamos a ver eso Te salió de cabeza Reino Esto Esto es una mierda Quiero ver las máscaras ¿Para quiénes son las máscaras? ¡Oh! ¿Qué dice? Qué guapo Tío Me cago en la puta Que te maten Con esta cara Te hay que dar por culo No sé si me llevo Ahora no miro Muy buenos porres Hostia puta Qué guapo Tío ¿Este tiene también? ¡Lul! Me cago en Dios Tío Están guapísimos Este Blitz Bueno Este ya estaba guapo El de Andes Uno más Hostia Este Hijos de puta Es por dinero real Este A ver Qué tienen aquí Solo estoy un poco Abandonado ¡Muy buenas gusanos! El casco de Yagro Bundy Voy a verlo Mierda A ver Yagro All one Vamos a mirar Esosorio de cabeza Este es el de la Pro League Que está guay Esto no tiene nada nuevo Voy a ver el Yagro A ver qué tiene Qué puta Te está guapo ¿Eh? Muy bueno Batman Gracias por ese follow Oveo Moreno A ver A ver Espera un momento Porque Debería comprarme alguno ¿No? ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál me compro? Yo creo que debería comprarme Alguno de estos Uno Aunque sea Pero es que no sé cuál El de Castle Está brutal Pero lo que pasa con Castle Es que no lo juego mucho Entonces la verdad Tampoco es que Lo vaya a usar demasiado ¿No? Pero mirar Joder Qué guapo Tío Qué mal rollo me da ¿El de Sledge? ¿Cuál es el de Sledge? A ver Sledge es de los Asa Dios Es verdad Es el de Sledge Me voy a comprar este Me voy a comprar el Sledge A la mierda Y se lo voy a poner Y voy a comprar El de Glass también Joder Venga ¿Por qué no? Este Que parece un perro raro Ahí está Confirmar compra Ya me quedé sin Perra Perra Muchas gracias Batman Eso lo estaba hablando antes Que me jodieron mucho Eso Al final Pero Os confirmo Que va a haber más directo Con Strato Así que No os preocupéis por ello Vale Ya vi tu Tu Invitación Ay Dios No está baneado Pero Ah Yo creo que eso A ver Señores ¿Quién quiere jugar? Va Hablarme por Uplay Venga Y vamos a jugar Hablarme por Uplay Y empiezo A invitaros ¿Te acuerdas Que siempre te preguntaba Que Si vas a hacer La revancha? Si No sé No hemos concretado Fechas José Antonio O sea No tengo fecha Con él todavía Sé que Tengo una pendiente Con el señor serpiente Eso es verdad ¿Ya está todo bien Con lo que pasó ayer? Si Ya está todo bien Tengo el camu de 100k No No me gusta el diamante Y menos por ese dinero La verdad A ver Eh Ahí que me habló Este hombre quiere jugar Vamos a invitarte Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Oye Soy gilipollas Vale Ahora Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver a mi respeto, ¿por qué? ¿Hasta qué hora estaré? No lo sé, no sé hasta qué hora estaré Hoy es en plan tranquilito No, no pasa nada, pero me puedes ver Bueno, yo ya invité a todo el mundo, señores Así que venga Marica, el último Vale, estos somos los que estamos Y estamos los que somos O maricones al río, yo qué sé Yo ya no sé cómo es el dicho, pero vamos a jugar Voy a quitar la música Y vamos a darle, vamos a centrarnos Muy buenas, chicos Voy a cambiar lo de hablar Porque lo tengo en la U Y para darle a la puta tecla U Que está tomar por culo el teclado Pues no, no tengo dedos No, no, soy un pulpo, ¿sabes? Voy a poner en la que uso parte S Y ya está Hola, ¿se me escucha, chicos? Hola, hola, hola Estratu no se desuscribió a mi canal Dime Neko Vale, no te preocupes Saludo de Monterrey, joder Un saludito desde Tenerife Me cago en la puta Muchísimas gracias Pero no me sale quién fue ¿Por qué no me sale quién fue? ¿Qué mierda es esa? Un momento, chicos Que no veo No, no, tranquilos 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 Es Astrid Muchísimas gracias, Astrid Pero no entiendo Lo que se escuchó después Eso voy a mirarlo ahora mismo A ver, a ver, a ver, a ver Y esto no lo puedo poner Vale, es que no lo tengo puesto Porque el cabrón este me lo cambió todo esto Voy a poner esto, me parece Y aquí Y aquí Voy a ver Voy a hacer La prueba A ver si le doy yo aquí A ver si sale en la pantalla Lo que quiero ver Vamos a ver Vale, ahora sí Vale, ahora sí Vale, ahora sí ¿Por qué coño lo dice, tío? Algo que da loco O sea, el texto Lo que dice la nota A ver ahora Le voy a dar de nuevo Un segundito, chicos Perdonad por esto Pero es que no lo había probado Vale, ahora sí Perfecto Perfecto, perfecto Ya está No, no Es estés, estés Yo no me lo doné Estás loco A mi cuenta Que me la habían levantado Me robaron la cuenta ayer Sardan for what? Sí, sí, sí Pero que no lo tenía puesto yo Y me lo habían cambiado Pero ya está, ya está Oye, señores Nos falta gente ¿Qué es esto? ¿Quién se fue? Bueno, yo ya tiré Invitas a saco A ver Sí, pero que no lo tenía puesto Yo antes, quiero decir Vale Y me extrañó Escuchar el sonido Digo, a ver ¿Qué coño tienen puesto? A ver Señores Vamos a darle Sin errores A ver A ver si me escuchas ¿Me escucháis? No, de un play no De Twitch Hola, hola, hola ¿Se me oye? ¿Qué? ¿Aquí nadie me habla o qué? Eh, chicos ¿Me escucháis alguno? Sí Escuchamos al teclado Chavalote Pájaro Joder Sí, sí Muy buena Suspe Hostia, tú Asegurar la zona Venga, eh Que soy igualada Hay que ganar, señores Taratata Tarataratata Tarataratata Muy buenas Muy buenas Mutelio 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 está Acostadito Yo creo que Mutelio Está descansando Venga, Hadri Muchísimas gracias Pues lo he hecho más temprano Porque no tenemos O sea, porque tenemos No tenemos que entrenar, ¿vale? Pero los rayos normales Es el de abajo Ha decapitado, cojo No vas a hacer el carnitormado No, no Usted también tiene que matar, cabrones Hombre, claro Para saber qué rango son estos Localiza el encontrador De riesgo biológico ¿Dónde es? ¿Abajo, no? Fafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafaf tardes bau va no perdón bau si v1 la semana que viene empezamos competición no no leí la verdad no estoy bien tranquilo estoy bastante tranquilo vale sano a ver abrir aquí chicos vamos a abrir las trampillas vale solo abre esa y después abre la trampilla de del primer piso vale abre simplemente entra por la ventana vale por la ventana por la ventana muy buena michael por ahí a la jugamos a espérate no 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 tienes cargas normales vale pues vete a abrir trasera vale que esto no te hace falta alguien que tenga cargas normales señores gusano vente para acá gusano ábreme esto con tu martillo mágico martillo de thor al tío canario el tío canario tacher ayuda a vipo ayuda al termita tacher vale bien ahora vete a ayudar al termita vale voy a meter un drone vamos a ver cómo están colocados señores vale el drone no sirvió a nada me lo rompieron antes de caer intentar entrar por la zona de taquilla ostia una tía uno aquí uno aquí uno aquí en el pasillo me cago en la puta que susto hola que hay lot espero que sí es lo de la pro lee no señor me tumbaron a la primera camión así está el pato no habéis matado a frost todavía a izquierda ahí ahí sap lo tienes ahí a tu derecha ahí sí hay ahí esto va a estar complicado no 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 está la primera relance hola pero si le estabas apuntando a la cabeza pero qué cojones tío le estabas dando en la puta cabeza qué buena muy buena sólo queda un aliado no 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 es caso le arranque por arriba también te salen a tu derecha derecha qué buena ahí venga no pasa nada muy bien vamos vamos eh a ganar nos faltó nos faltó dejar un drone ahí en el primer piso para controlar eso qué pasa fosquito me asustó la hija de la gran puta eh yo es que lo dejé os lo digo me pegó un susto de tres pares de cojones bueno vamos a ponernos bueno vamos a ponernos vamos a ponernos serios aquí qué te pasó Fosky no no hay que proteger el contenedor de riesgo biológico aseua en la sala Efectivamente Si habéis visto el vídeo de Drift Sabéis donde tenéis que reforzar, cabrones Que uno vaya a reforzar las trampillas, ¿vale? Voy arriba, solo tengo una Me pica un pie, que mierda Joder, no es porrascar Hombre, no es mal consejo, ¿eh? Vale, está reforzado todo, señores Muy bien, muy bien, muy bien, venga Ya está reforzado, ya la reforzó ella Xelicia Si no me equivoco A ver, ¿alguien no ha cogido el chalec? Vale, lo estás cogiendo tú, vale, perfecto Tener en cuenta que es asegurar la zona Que es aquí dentro, ¿vale? Donde no pueden llegar Que tampoco se vayan mucho fuera Porque necesitamos gente para defender Está haciendo rappel Sensor de latido armado Estoy arriba donde la trampilla Si tal, encima avísame la de izquierda Adentro, ¿vale? Vale Hay uno en la taquilla trasera Aquí, donde estoy yo justo Aquí fuera Tener cuidado Van a abrir, creo, ¿eh? Sí, están abriendo Vale, Fakur O Fakur O como se diga Joder, está el tío ahí No se mueve Uh Tener cuidado, ¿eh? Estoy demasiado vio para shooter Nunca seas demasiado viejo Oye, la verdad que no sé Qué van a hacer Si van a entrar o no Ey, espérate Uh, qué buena Van a abrir aquí detrás también, ¿eh? Están abriendo las mismas Que abrimos nosotros Tampoco Hace muchos años Que no veo fosquitos La verdad La trampilla del primer piso No la van a abrir, gusano Porque ya no tienen más carga Estoy bajando No, no soy capaz de hacerlo Ya te lo digo Hoy jugando al counter Maté a uno Con una granada flash Señores, ¿qué os parece? Hay dos tíos aquí detrás No, no No se deciden Hostia Uno es tocadísimo Y el otro haciendo rap Un SD Uy, uy, uy Se complica Tres tíos por aquí delante, señores Cuatro Buenas Tres Uno aquí justo Dos aquí delante justo Tenés cuidado Uy, uy Cuidado Lo que sería A, gusano Tu derecha tienes uno Otro en taquilla Y otro en taquilla trasera Por fuera Está dentro ya Taquilla trasera Hay dos en taquilla Y uno por la zona de A Tengo aquí pegado Pero esto no se atraviesa Muy buena, chicos Muy buena A ti en tu directo Uno de tus equipos Te tumbó una flash también ¿Ah, sí? No me acuerdo eso ¿Cuál, Frank? Eso no me acuerdo Muy bien defendido, chicos Muy bien Venga, ahora vamos a hacer Un buen ataque, va Dime, Fosquito Le habré dicho mil veces Tenía que haber cogido un Thatcher, ¿no? No Porque abajo no puede ser Y creo que el resto de sitios Se puede romper desde abajo Desde arriba No sé si le dan al El otro Correcto, Soli Esa es Es arriba del todo, ¿no? Creo No rompáis las ventanas Dejar que Fuse coloque la carga ¿Vale? Antes de romperla Dejo drone en primera planta ¿Vale? Tiene un segundo Que nos está pillando Cinco segundos Tienen un pulse Ah, vale, vale, Frank Vale, vale, vale Eso sí se puede hacer, hombre ¿Cómo que no? Un, dos Tres, cuatro Con tu culo A un garabato Puse Con un racimo ahí Dale caña ahí Dale calor a esta gente Yo tengo esto cerrado Buena Eh, le viste a alguien, ¿eh? Uno ha tumbado, uno ha tumbado Pues si quieres meter otro En el mismo sitio Por si van a reanimarlo Dale ahí Bien, bien, bien Otro, otro, otro ha tumbado ¿Otro ha tumbado? Qué buena Esto no puedo abrir yo esta puerta Mierda, tú ¿Dónde? Uno ha tumbado y el castle dentro Media vida ¿Derecha o izquierda? Eh, derecha El pulse, el pulse aquí Martao El pulse bajo tuya Voy a abrirte esa puerta Voy a abrirte esa puerta Qué buena Gracias por ese follow Gracias por ese follow Buenos días, buenos días O buenas tardes Buenas noches Meto a dron, ¿vale? Meto a dron Un segundo Uno en el pasillo La habitación pequeña Vale, están todos arriba Están los tres arriba Uno ahí No sé si lo mataste O se fue ¿Sabéis si se fue de ahí? Muchísimas gracias Por todos esos follow Chicos Detectado Me cago en la puta Han encontrado El conseguidor De riesgo biológico Vayan a su posición Está en fondo Detrás de bomba Joder Qué mal, tío Qué mal Qué mal El rookie al médico Tío, ahora mismo Joder Pero es que le estaba Apuntando la cabeza, tío No entiendo yo esto ¿Dónde lo ponemos? Vamos a poner la habitación Principal ahí Vamos a ver qué tal Tenía que haber Reventado la pared Efectivamente Pero mi personaje Tiene pocas cosas Para romper paredes Voy a coger Una barba negra Después, creo Muy buena, Sergilia Hay que proteger El contenedor De riesgo biológico Asegure en la sala Vamos a reforzar Esto de aquí, chicos Dime Es que lo que no sé Estoy pensando Si podéis reforzar No, no Déjalo, déjalo No refuerzan nada más Yo creo que podemos abrir Y ya está Estar atentos por donde os digo Que vienen, ¿vale? Que tengo el pulso Se abrieron Se abrieron Se abrieron la puerta Aquí donde yo estoy Donde está La ducha giramera Ah, la bañera Sensor de latido activado No, ching No, no Me cae con la puta Muerto, capitado Sensor de latido armado Tengo una aquí, ¿vale? Muerto Había otro abajo Arriba también No tengo áculo ahí No tengo áculo Uno en el tercer piso Y otro en las escaleras Señores Por fuera de las escaleras Y hay uno que no sé Donde está Vale Para el tercer piso También Uno bajando por las escaleras Uno bajando por las escaleras Vale Bajando uno por las escaleras Los atacantes han encontrado El contenedor biológico Será detectado Si permanece en esta zona Un ahí encima de todo Marcado también Tranquilo, tranquilo Ha entrado en una zona Bajo control enemigo Abandonela Instalando sensor Madre, lo veo Está en la terracita de fuego Sí, señor Ace Madre mía Venga, va, va, va Nos toca ganar ahora una Venga, va Ganemos un ataque Y ya después la defensa es nuestra Y ahora sí quiero el toucher Porque como la otra Con el fuce de eso Sí Coger un toucher Y un termite Anda Ahí, ahí, ahí Llevo AS o llevo mejores LED Vete con AS Va bien Bueno, coges LED Por las granadas Coges LED Ha salido bien, eh Ha salido bien Empecé a tirar mullo ahí Por el canto de un duro Vale Te parece el marido de Galesi Joder Localiza en el contenedor Del riesgo biológico Y aún ahí solo mullando Qué cabrones Primer piso, señores Mi dron está en el tercer piso Vale, os aviso si alguien sube Muy buena, Pams El mío está en televisión Perfecto El del resto de personas ¿Dónde está? El mío en el coche Entró el bus en televisor Vale Ok, cuidado con la asomada afuera ¿Lo puedes mirar con el dron? Uy, se cayó uno Mira a ver dónde está el pulse Con el dron, por favor Y volvió por ahí El dron mismo lo mató Pulse dentro, eh Abre eso Se le acaba de ver el pie Por el bug Vale, se le acaba de ver el pie El patagallo ahí Por ahí Vale Le diste con la granada, eh Pero no sé si lo dejaste en el suelo O sea, me acaba de dar puntos Porque rompí el C4 un tiro Y a la vez explotó Gracias por ese follow, Ispa Echete para la derecha No, no No me dio tiempo Se comió a eso Hola Lo tumbaste, Dries Lo tumbaste Sí, pero Está en el piso La pulse, eh Vamos a ver todo Pero no, fue raro, ¿no? O sea, salió sangre y todo Y no Acabo de morir ¿Posigisteis abrir ahí? Sí, abrieron ahí Piano, eh Vale, el Rook está aquí Escondido Está haciendo Hedmilichi ¿Y Castle? ¿Lo tenéis localizado? Quédame un segundo Voy a abrir la trampilla arriba, ¿no? Vale, buena ¿Qué vale? Cártelo está en punto No puedo abrir No puedo abrir Lo tienes ahí a la derecha Qué buena 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 Los atacantes Les está costando morirse Sí, sí Tiene un armadura No, señores Que todo esto Empieza bien, ¿no? Tengo con mi Vin Diesel Vamos a poner un comedor Nosotros Y vamos a darle caña Un Vandy Ahora vendría de lujo, ¿eh? O sea, Vandy Y Valkyria Yo cogería Ahí Y si queréis coger un Jagger Alguno o algo Vale ¿Médico o Rook? Rook Si no hay un Rook No cojas el médico Porque no tiene tanto sentido Ok, ok, ok ¿Lo viste, Indos? Me jodieron ayer que flipas Pero bueno Aquí estamos de nuevo Yo soy canario Soy de muchas mariconadas Por si quieres Un poco de motivación Guerrera ¿Qué coño será eso? Pues nada La cuenta me la hackearon Ayer La cuenta de Twitch Pero ya la he recuperado Chicos No os preocupéis Lo recuperé Y está todo en orden Creo que es más sano Beber lejía Que comerse ese bocata Joder Gente, pero pongo un rato O sea, a ver Dream, ¿me puedes ayudar Con una conferencia de BS? Requiero tu ayuda Por favor Ya que tengo muchas dudas ¿Qué conexión tiene? Eso es para empezar Neko Nada, Twitch me bloqueó la cuenta Y me la devolvió Sin más O sea, no Hizo nada más Te digo cuál es Y la izquierda o la derecha ¿Vale? ¿Vale? ¿Xelia? O Xelicia O como se diga Derecha, derecha Izquier... Izquierda ahora Izquierda, izquierda Izquierda, izquierda Izquierda, izquierda Rápido Buena, buena, buena Buena, buena, buena Buenísima Vale, bien Muy bien Muy buena Muy buena A ver, a ver A ver cuál va a intentar Ahora de nuevo Coge la batería ¿Tienes otra? Me estropeó el aparato ¿Eh? No me funciona Tengo que esperar un rato Muy buena, Ring Vale Vale, la abren Esta vez sí No podemos hacer nada Qué puta Había uno encima ¿Tú? Una esa Me tiró, tío La puta mierda Esta, tío Joder ¿Qué coño? Enemigo localizado Está fuera de donde rompieron ¿Vale? Muy buenas, Pablo Hola, Roat Your Majesty ¿Qué tal? Yo creo que está tocado Termita Me la juego o qué No, no tengas prisa Estoy buscándolo Porque ahora no sé A dónde se ha metido El hijoputa Creo que se fue Para otro sitio Para el país De nunca jamás Agüita el antilleto ¿Eh? No da abasto La abrieron Pero está lejos ¿Verdad? Esto se defiende Se defiende aquí arriba Ahí va Otra relación doble De antilleto Ahí te va Un pequeño Pertigón Dos para uno No arriesguéis Por gusto, cabrón No, pero lo mató Atravesando Sin abrir puertas Ni nada Vamos a hacer eso Si está sumando No, no, no Tenía cerrado Completamente Solo faltan 15 segundos Tiene que entrar a saco No tiene más 10 segundos y fuera No está asegurando el concierto Intervenga bien Tiene que ser 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 Bueno, bueno, bueno Estuvo bien Estuvo bien Caramelitos Hijo mío Coño, goga Ya no tiene la espada Coño, goga Cheto, que vuela a la cazuela Casi me voy a full team Si, ¿no? Me faltó uno fuego ¿Cómo fue? Falta uno, ¿no? Es verdad Caballero Voy a invitarle Otra vez ¿Dónde está? ¿Dónde está gusanito? Gracias por ese follow Keylot Gusano 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 Aquí está Bueno Voy a minimizar Un momento Para ver Que se Comenta Por aquí Por el chat Señores Estoy viendo Ya le hemos dado El poder A este hombre Puta mierda Esta me tiró solo ¿No ves que se te había ¿No ves que se te había caído La partida? Pues te saca también De ahí Gracias por todos Esos follow Señores Vale Venga Vamos a seguir En racha Pues estoy leyendo Señores Vamos a ver Que se comenta Por aquí Por el chat Muy buenas Dark Muy buenas Marta Brave Hola Pablo Me acabas de subir A plata Pues vamos a ir subiendo Coño Ogo Gallares Otra vez El guerrero Del chat ¿Por qué nunca juegan En equipo Tú y Strato Cuando hacen streaming? Ayer estamos jugando En equipo Estamos jugando Unas rankets ¿Vale? Unas igualadas Y Y fue cuando me Hackearon la La cuenta Pero él siempre quiere jugar Contra mí Tiene su reto personal Y bueno Y después ya Pues A ver A ver ¿Qué me dijeron? ¿De dónde soy? Soy de España Tenerife Hacemos Si nos toca abajo Hacemos la del Embudo Ginamero ¿Y cuál es eso? Bueno, hombre Señores Un momento Tengo que mirar Un correo Que me han enviado Importante Ah, no Esto fue lo de la Vale, vale Agüita, ¿no? Gracias por ese follow Vienes, eh El BattleEye Tú Está en racha hoy El BattleEye Está que no puede más Eso es bueno Hombre Driga ¿A qué una vez Jugarás en consola? ¿Alguna vez ¿Alguna vez Jugarás en consola? Pues puede ser Mira, mira, mira Y sigue Y sigue Están jugando Gusano, Zap Xelicia Y TheBigBot Son todos viewers Estoy jugando hoy Con viewers Y suscriptores ¿Vale? Sin más Ahora hacemos Rotación de equipo No se preocupen A la siguiente partida Voy a hacer Rotación de equipo ¿Vale? Para que pueda jugar Todo el mundo Gracias por ese follow Namys De Namys ¿Me escuchaste? Gracias por el petazo Gusano Necesitaba Que estaba diciendo Que En la próxima partida Voy a hacer Rotación de Gente del equipo Para que pueda jugar Todo el mundo Muy buenas El batele Iba volando Para, para, pa, pa Joder ¿Dónde iba, tío? Este tío Está loco Está loco ¡Tío, eres un crazy man! Un crazy man ¿A dónde iba? El desustanciado este Se pensó que tenía un escudo Que cubrir Tío, pero a Witter Bate ley, tío Joder, tío Vanes Como panes No hay dos No hay dos por ahí delante Aquí no me vio Y aquí no me vio Hay dos ahí Y el capitán Y el capitán La puerta a la derecha Puerta termita, chicos Sensor de latido activado Uno, dos Detento dos por aquí Uno se va hacia afuera No, dos Hay dos, sí Buena Ahora uno a la izquierda Y ahora el último No sé dónde está Creo que se fue fuera, eh Ojo Mierda ¡Uh! ¡Qué susto! Escapé, escapé, escapé Escapé Estaba lleno de chetos, tío Estaba lleno de chetos Ya lo decía yo Voy a ver de nuevo Que me fue bien antes Menos mal que lo vi Menos mal que me giré Mira, 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 mira Mira como caen Por Dios Mira si no había chetos, hermano Mira si no había chetos Dale Porque sepáis que todos estos chetos Que están cayendo ahora Son chetos que usaron Los chetos Desde que está el bateleche O sea, el bateleche Hace una o dos semanas Pues mira toda la gente Que usaba chetos Todavía El contenedor de riesgo biológico Ha sido localizado Van aquí a com A com Vale Joder 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 Creo que tiene abierto Y siguen cayendo Y siguen cayendo Vamos señores A seguir baneando Mira a ver si hay alguien A ver si hay alguien En la habitación De la izquierda Por favor Con el drone Mira, Glass hubiera matado A este y algo Enemigo localizado Segunda planta Hostia Que hay otro Pulselio No sabía que estaba Pulsa Metele una granada Ahí Ah no Que eres Tiger Estoy bonito Uy, ahí le diste Está ahí dentro Con el aparato En la habitación De la izquierda Acapitado Vale Aproximo cojo acapitado Acapitado me mola Cuidado Zap Que creo que tienes Una ahí delante En cocina Te ponen farruco No nos dejan entrar Efectivamente Había uno en cocina Que buena Y yo que creía Que esto empezaba A las 10 No, no Lo puse Puse la imagen Y todo en Twitter A ver Normalmente es a las 10 Vale Pero los viernes y sábado Que no madrudo O sea que no madrudo Que no entreno Y tal Pues lo podría hacer Más temprano Hostia Vaya pregunta Habla ver o que ha pitado Pues no lo sé No lo sé No lo sé Ahora que le dice No sé Dree Tengo esta duda Tengo Dos De subida Utiliza un mega Alguno me dice Que utiliza uno con cinco No Uno con cinco Creo que es demasiado No votar Elija el juego Los gastos Muy barato En Steam Pues Mira Mirad todo lo que está cayendo Tío Mirad todo lo que está cayendo Aseguren la sala Debemos proteger El contenedor biológico La semana que viene Dos mochas Bueno La semana que viene Empezamos nosotros Tengo que jugar Por clasificarnos Para la Pro League Ganar un partido Creo que es Lo que tenemos que jugar Y ya después Pues La Pro League Empezaría No sé si al final de mes O como va el tema Mirad 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 Y sigue cayendo True Toto Blue Rosa Mi madre Es que tiene unos nombres De yeto también Mañana hago directo No lo sé No lo sé A lo mejor no Si hago directo Pondré por Twitter ¿Vale? Para 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 ¿Se podrá ver? Sí Sí se va a poder ver Se va a poder ver Tranquilo Ya pondré En Twitter Y todo eso ¿Dónde será? Estás pesado con Wesker ¿Eh? Que Wesker ahora mismo No está en el TES Estoy jugando ahí Con suscriptores Y con Con seguidores Ha visto un dron Hola ¿Verdad? Está ahí Ahí tío A ver Aquí pasan dos cosas Una Que estoy un poco cerrado ¿Cómo reacciona esto? Para abrir la A ver si lo oye o no Si lo oye Sí Bueno Si lo primero no fue Mocha Buena Y tú lo dices Gracias por ese follow Noelazo No Aquí no está Aquí no está Aquí no hay nadie Tengo ni puta idea ¿Dónde está? ¿Cuál es un glauco? Está por ahí Fuera Puede ser Voy a ver si está por arriba Por fuera no está Por fuera de aquí Del punto de la TAC En la cabina estoy yo No sé dónde está Lo mejor es glauco Es verdad Puede estar fuera Qué buena Qué buena Qué buena Qué buena Qué buena Qué buena Lo ha hecho bien Lo ha hecho muy bien Ahí va el pata Muy buena Muy buena Señores Tengo que decir Que esta mujer Va volando Decía Que no quería jugar Porque era mala Y va volando Es que va volando Si lo está haciendo Super bien Sí, Paulón Estás desbaneado Muy buena Y muy buena Yo Ojo Lo que quieras En verdad Aquí da igual Montaña Vamos allá A ponerle la puerta Al avión Lo que podemos hacer Es que Ponemos dentro Y que nos trampen Ahí dice Mira Vete con la puerta abierta Y yo voy detrás tuyo Ahora Si hay un C4 Yo te dejo ahí Ahí con el Stratos Funciona Comando Tortuga No sé Si jugaré En modo Realismo Hoy Puede ser ¿Vale? No lo sé Muy buena Richard Richard Crack Welcome Deberíamos coger el piso superior Reventarles el techo Y hacerles una pequeña visita Del aire ¿Qué os parece? Vamos a aparecer en el respawn De entrada frontal de servicio ¿Vale? ¿Qué queréis? Ahí está Ayer lo que pasó fue que me hackearon el directo Me hackearon un Twitch Justo cuando estaba haciendo el directo con Stratos Y me robaron Las contraseñas Me quitaron todo Banearon a la gente Y me quitaron las donaciones que me hicieron ayer Estamos todos juntos Por el payado Si Pero Está O sea ya está resuelto todo eso ¿Vale? Un saludito Monseni Si te gusta tu nombre Claro Si no no me llamaría Drica Pero O dice mi nombre de pila Mi nombre es real De real name ¿En serio hay una puta trampa ahí tío? Y me mata tío Está en el suelo Es en el suelo Ah que hay dos Hay dos No puede ser tío Había otro No había tres debajo Si Mátalo con el dron de electrochoque Que se joda Oh Que buena Mira 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 Ay 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 Dios La tuviste Yo a él juega juego Gracias por el juego Estaban todos Y solo había uno de pie Me parece El punto a proteger Es la escalera Parece Eh si Si me gusta Está bien Está bien No sé Nunca lo he pensado Tampoco El nombre Digo Ahí yo solo miraba Como el hijo de fruta Nos baneaba todo Y decías Que lo hacía por diversión El cabrón No Matías Eso Follow repetido Efectivamente Así es Lo pone abajo Encende la luz Estoy aquí Como Otra cosa ¿Pillaste al que te hackeo? No No lo he pillado Y no creo que lo pille La verdad Me han detectado Me he intentado una cosa Me he intentado una cosa Señores No me ocupéis Los atacantes han localizado El contenedor biológico Ha entrado en una zona Bajo control enemigo Abandonela Su posición está comprometida El tío está loco Ah si me pongo aquí Como viene Pero no entiendo Si me están detectando Pero igualmente Como suben La jugarían demasiado ¿No? El problema es que me vengan por allí Esto sí puede ser un problema Vamos al placer Bueno pues sí que viene al final Cabrón Dos tíos Que puta Esto se complica Tumbeo Joder tío Los tumbos Pero no los mato Tío Que mierda Tumbeo uno arriba Pero hay otro Es que no Es que no Tío Muy buena Xavi Quería ir con la escopeta Y reventarlo Me robaron las donaciones Que me hicieron ayer Eso sí Vale Muerto uno Que yo había reventado Joder Joder Buena 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 Coño Vamos Están dentro Están dentro Tenéis que entrar Uno al fondo Y otro dentro Abre Abre Muy buena Está dentro Está dentro Ayúdale Corre 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 Entra Tienes que entrar Tienes que entrar Tienes que entrar Que si no perdemos Es que tienes que entrar Obligado Porque si no perdemos Y si no Mira La próxima Tira Gastaste el C4 Ya Ah vale Vale No La de moto No Moto se suscribió No Me donó Estoy jugando Con Sub Y ahora Daré Rotación De equipo No es que fuera mucho Es que Ya lo dije antes O sea De gente que me ha donado Que Lo hace con toda La mejor intención Del mundo Y que se lo quite Pues no me hace gracia Hola genio Acabo de ver el video De Vía Pro Y me enteré De lo que te pasó Que mala suerte Me alegro Que lo hayas recuperado De tu cuenta Muchas gracias No pasa nada Hombre A ver señores Los que queráis jugar Ir entrando al juego Porque yo no voy a estar Después esperando A que entréis todos Localiza el encontrador De riesgo biológico Abajo Vale ¿Qué te dicen? ¿Quién te puso así? ¿Se me lo puse yo? Me puse ese nombre Y ya está Quería ponerme un nick Muy buena Freddy Bravo Bravo, Rodrigo Eres un crack Gracias Xavi El nombre lo elegí yo Lo puse Lo expliqué ayer justo Creo que fue ayer Antes de ayer Que también me preguntaron Era porque La época Cuando jugaba el Diablo 2 Fui a hacerme un personaje Y Era un druida ¿Vale? Y de ahí salió Druid No sé Se me ocurrió Le puse ese nombre A esa persona Y me quedé con ese nombre Para siempre Ya Y a tomar por culo Pongo dron de electrochope ¿Se puede entrar? Espérate que te tiro dron Está droneando ella Mírame las escaleras de atrás Por si acaso Joder, te miro yo Ir viniendo al mundo conmigo No pretendáis que Lo vaya a hacer todo yo Cabrón No sé Si que pretenden Que lo vaya a hacer todo yo La escalera está libre Cargador de volción lista Junto uno Permita, ¿puedes venir? El pulso está ahí Justo detrás del escudo Abre eso La derecha El pulso está ahí Corre, corre para atrás Abre, abre ya, abre ya Ah, no puedes Mierda Alguien cubre detrás Muerto pulse Muerto pulse Abre ya Ese no era doctor Ese era castle Gusano Deberías venirte por aquí O rompe El router Desde ese lado O algo Necesitamos poder abrir la puerta Bueno esa flash Mete una granada Y quita el escudo este Que está aquí delante Métela en el pasillo Por favor Cuidado que había uno mirando Gusano es a ti Puedo, no puedo No tengo granada Se la tiré a una de allá Las dos Y quité lo de allá La de allá lo tengo abierto Los que necesitamos abrir esa pared Lo va a revivir creo Joder tío Tío, lo del escudo es Buena Lo del escudo es un puto cachondeo Tío, a veces te cubre Otras veces no Mira las patas a Vestru Buena, 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 buena ¿Eh? ¿Eh? Ahí vente con nosotros Porque necesitaremos tu granada ¿Vale? Vale Dime Fosquito No, no Estoy tranquilo De momento estoy tranquilo Si te banearon el Rainbow Six ¿Cómo te vas a banear? Si te he baneado que llevas mierda Debemos proteger el contenedor biológico Puto frágil Cabrón eres ¿Para qué problema tiene? Mi mejor jugada de proli Puede ser, puede ser Sobre todo por la importancia que tuvo Muy buena, jale, toma Si puedes jugar Entonces no te he baneado nada Claro, si puedes jugar A ver, lo que te pasa Es que se te jodió el archivo Del perfil Muchacho Sí, del perfil Del jugador Muy buena, Pablito Lo que tienes que hacer Es Busca en internet Que hay un montón de formas De arreglar eso Busca por Profile Error Rainbow Six Profile Error Ya verás Que hay mil formas De arreglar Joder, otra vez Tengo un ambiente aquí ¿Qué es esta vez? Me voy a tirar Preparando C4 Sensor de latido armado Vigilando al enemigo Vente para atrás Vente para atrás Vente para la cocina Yo te levanto Cubrí el pasillo Señores Señores Toma, 5 No he visto Todo arriba Hay que ir Hay que ir Señores Estáis muy lejos Tenéis que venir Joder Hay gente en el pasillo Buenísima Hay gente en el pasillo Sí No, por el pasillo No Buena, buenísima El pasillo El otro también Al fondo de la puerta Buena, coño Muy buena Que no me acuerdo Cómo era Fosquito Era un coñazo Muy buena, Zap La ganaste tú Voy a coger Glass Esperemos que no sea abajo Vamos a ver Si es arriba Y lo puedo reventar Vamos a ver Acá trae un andaluz Eso solo se ve En las pelis malas Eso es como yo Uno de Tenerife Y uno de Gran Canaria Eso solo se ve En las películas de malos Ojo Muy buena, Pablito ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va eso? Lo dije antes, Fosquito Tienes que poner Profile Error Profile Error Driveboot 6 Se google Yo me acuerdo Que había cosas Para arreglar eso Para abajo A ver A ver Se erigua Pulso subió A mí también me gustó Pablón Ya te diré Que si me gustó Joder Los huevos aquí Muy buena Lalito Caca Tiro derecho Ahora que me cojo Agla Se van para abajo Me cago en su puta madre Ah, vamos a repetir Como antes Pero vamos a venir Todos juntos Por favor No, no Cabello aún está No sé por qué Lo dirás, ¿no? Sí Meto drone Están como antes Go Pa' adentro Uno tocado Vení, vení, vení Pétalo, pétalo Sí, sí, sí No sé si hay uno dentro Estás atento Te voy a decir Si hay uno dentro Te digo dónde Para que le tires granada ¿Vale? No, no hay nadie dentro Necesitamos Necesitamos entrar Y abrir con termita ¿Vale? Venga, vení aquí a abrir Por favor Ven, termita Ruth tiene dos tiros De glass en el pecho Ya Termita, ¿por dónde va? Detrás, detrás Tío Tío ¡Dios! Uno arriba, tío En el castán Te quedo cortas Baja, termita Baja 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 por donde están Tus compañeros Muy buenas, Cuban Ahí, abre eso Buena, buena, buena Buena, buena Oh Tío, fuisteis todos A hacer puñetas Vamos a ponerlo En bodega Vamos a meternos abajo Dime Tato Lenguas Siempre va sin miedo ¿Eso es verdad? Eso sí es verdad Y además creo que va cogiendo granadas A los que se les cae Va cogiendo las granadas Es que encima se tiraron El pulso y el otro Y fueron uno para cada lado ¿Sabes? ¿Qué quiere ese? Que si somos cuatro versus cinco ¿Somos? Después se les cayó uno No, pero dice que No sé Que están orgullosos De haber ganado Una ronda Haciendo cuatro versus cinco No sé Vamos a reforzar todo esto ¿Sabes qué te digo? Paso a reforzar esto Voy a reforzar las trampillas Pasillo siempre se refuerza Ah, ya están reforzando ¿Ya reforzaste las trampillas, Valkyrie? Voy a reforzar el pasillo Faltan diez segundos Preparando un pase de protección Faltan cinco segundos Voy al chaleco, chicos Otro baneito Ya lo veo tenso Cuando juega contra el Team Serpiente Que me encanta Como se lo toma ¿Ya hay fecha para el doce horas? No Todavía no hay fecha Vale, vale, Freddy Pero de mientras te quiero aquí, ¿eh? Me compro la Blazer A Playstation Neo Esa no me voy a comprar La que hay ahora, ¿no? Y aquí está La que va a salir la otra Aquí vienen Aquí vienen dos tíos Por donde estoy yo, ¿vale? A ver si vienen ya ¿Qué pasa con el Drago Smough? Debería invitarlo un día a otra, ¿verdad? Muy buenas, Mr. Davichy Davichin, perdón Hay gente aquí Al fondo del pasillo No asoméis ¿Vale? Tres tíos Por aquí al fondo Cuatro tíos Tres al fondo Y uno encima No, cuatro De frente Los cuatro Son los cuatro Recordad que son cuatro Nada más El otro está muerto No, saben que estoy aquí Te van a abrir, Rook Rook, te están abriendo la espalda, ¿eh? Ojo No, no, no ¿Qué hacéis, cabrones? Joder, que no he podido saludar No, estoy vendido yo Buenísimo No, no, no Están saliendo por la derecha Están saliendo por la derecha, creo Sí, están fuera Escaneando Queda el último a atacar Tuyo Buena Los defensores eliminaron a los atacantes Muy buena Tirola He como Terminado las dos ahí en el final Padre Padre Ya sé cómo se usa la habilidad de cabera Por detrás Como salió en el vídeo Sí Con la habilidad activada Y el de muyar, ¿verdad? Padre ¿Cómo fue tu primer partido De Pro League en Rainbow? Pues Fue en Polonia Y fue bastante bien Además fue bastante bien Ese partido Fue contra Gifu Bueno, señores Voy a hacer rotación de equipo, ¿vale? Nos vemos Ok, Drey, venga Un placer, chicos Hasta Dios Una Fanta Dejate Fanta Dame una Coca-Cola Vamos a invitar Hola, buenas Hola Hola, muy buenas, chicos Esa partida Pues creo que está en el En el Twitch De Rainbow Six Bueno, ya estamos todos, ¿no? O venga, señores Sin errores Vamos a ganar esto, va ¡Pájaro! ¿El equipo que ganó la Pro League Son americanos o de dónde? No, son franceses ¿Qué le pareció el final De Rainbow de Pro League? Pues me pareció que Junquiti Lo que ganaron Jugaron bastante bien, ¿verdad? Gracias a ti, Xelicia Por jugar, hombre Mace Jace ¿Cómo jugaba? ¿Quién coño es ese? ¿Qué troleo es este? Venga Nos vemos, Moreno Aquí tienes que decir Los rumores de Homo No son rumores Ya te lo digo Oye, que alguna Hicieron ustedes también, ¿eh? No fue todo mérito mío Vale, perfecto De Reaper Kim Caramillo Gracias por ese follow Qué cabrón Te huele la espalda Pecho de hombre Mal asunto Te están empotrando A ver Yo pensé que iba a ser Hifu contra Junquiti Pero Junquiti Ha pegado un bajón extraño La marcha de Jonas Quizás No sé qué le habrá pasado Pero No son como antes Creo que te guarda un poco De rencor por el mochazo aún Eso no lo superará nunca Te digo una cosa Llegamos a perder ese mapa Me estaría acordando del mochón Que flipa Mi mejor jugada Creo que fue la de Lace En la última ronda En Banco Llevo dos horas De stream, ¿vale? Gracias por ese follow repetido Eso no Señores Dejar de darme Follow repetido Coño Cabrones Voy a sacar a mi perra Pero en cuanto venga Sigo el directo Si los que jugaron conmigo Alguien quiere crearme un play Para jugar Luego les acepto Ahora vuelvo a ir Bueno, hasta ahora Muy buenas Tony Benitez Muy buenas Jonathan ¿Qué tal? Ah, vale pues Bienvenido, oye Si no te acuerdas Te lo pongo aquí Puede haber equipos Que ganen O llegan a la final de Pro League Pero para mí Eres mi héroe Cabrón Joder, hombre Muchas gracias Fran Vamos a ver una cosa Fran 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 Fuck me A ver Si le estoy diciendo eso A la gente que me está viendo Que uno de ellos eres tú ¿Vale? Ya que tú sueles jugar conmigo Por lo menos Intenta dar un poco de ejemplo ¿Vale? Y deja de darme Follow Face Pedazo de cabrón Aquí ya no sé cuál es Fake ¿Cuál no? ¿Se desconectó el micro? No se desconectó el micro Oye Cabrones Daros de Follow Fake Mi mapa favorito El Rainbow El Rainbow Oregón Turagaming Gracias por ese follow Muchas gracias Dos mochas Joder Coca Vete a tomar por el culo Hombre Y se marchó Y a su barco Le llamó Libertad Ya ves ¿Para qué coño? ¿Para qué hablo? ¿Para qué? Con lo de suscribirse A ver si tienes cojones Y se murió Nos trae con él Y ya dicen Nos vamos Este ya Está perdido Tío Perdóname Se me va a la olla Por eso me hackean Voy a con la nueva La nueva es una mierda Pero si quieres juego con ella Venga Pues por eso os digo Toma GTX Titan Z No la compré Que os baneo Y eres un conelio Muchas gracias Paulón Oye Tú eres un Paulonelio Yo no he venido Dar ejemplo Yo he venido Para pagar Fantasas Sevillanas Ole ole Adri Aviéntate Un buen Yeha No 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 Los Yeha Me los estoy guardando Para la gente que se suscribe No no Mi favorito Posiblemente Orego y casa Así Pero mira Así se dio Orego y casa Porque si digo Más lento Hay demasiada diferencia Entre uno y otro No es Orego y casa Son los dos favoritos Adri ¿Qué tal si me dices Gracias por ese follow Batman Para sentir Que lo viste? Bueno pues dame follow Venga Te permito que tú me des follow Batman ¿Cuándo directo con mando? Cuando no tenga mano Cuando me crezcan muñones ¿Cómo te sientes hoy A cooperación de ayer? Hoy me siento mucho más Tranquilo Ayer estaba bastante motivado Tenía muchas ganas De hacer el El directo de ayer La verdad Confuse que hace mucho Que no juega Confuselio ¿Quieres que juegue con fuselio? Fuselito de mi corazón Oh Hi guys Hi Robby ¿Quién te va a hacer directo El Rainbow si es directo De otro juego? A ver Yo empecé a hacer directo Más o menos así Bien Seguidito y tal A partir de Septiembre Octubre quizás Y lo hacía del H1Z1 ¿Vale? Del Battle Royale Y eso Pero porque iba a ir Calentando la maquinaria Para cuando saliera El Rainbow Six Y ya pues Desde entonces Gracias por ese Follow Bossman Guapo Si yo era Si era pro player De Battlefield Pero El color Puto fake Pero En ese entonces No hacía streaming La verdad De todos modos El Yes A que le da A los que se suscriben Lo escuchamos Y es igual Como si no lo dijera A nosotros Bueno Pues cada uno Y ponte la barba verde ¿Por qué? ¿Se cree que tengo Una gama de barbas Aquí para ponerme O que digo Hoy toca la barba verde Cuando se puede Buscarlo para Ya ves Diría que ahora Empiezo el streaming ¿Tenéis los horarios Abajo señores? Pero si no te lo digo A las 10 horas españolas ¿Vale? De la noche Lo que pasa Que viernes y sábado Si hago streaming Viernes y sábado Lo hago más temprano Con los putos Fake Dejar De Fake Learme El puto Stream Gracias Diría que quiero tío Y yo también Hombre Cuando me suscribas No estarás en directo Aún si esperaré Mi yeja Cuando lo estés ¿Y por qué no? Suscríbete cuando esté en directo Que es mejor Joder Compone la sorbeta El chino De Arrecife Y comprate una Pero muchachos ¿Pero qué mierda Estáis hablando? Estáis como una cabra Estáis todos Para tirar Dri Piensa en la Colombia Póngala por favor Men Bueno Eso es mi pequeña venganza Muy buena Tinsu Se te va a caer La verdad No Eso no es verdad Porque si no Ya se me hubiese caído El rabo Dri Piensas cambiar De contenido Cuando te deje gustar Rainbow Sea en YouTube Yo ya empezaré A ir cambiando Contenido en YouTube ¿Vale? Quiero meterle más variedad Pero es que después Pongo un video Que no es del Rainbow Y la gente no lo ve Digo Es que me cago en la puta Si tuvieras que volver a jugar A un juego competitivo De todos los que jugaste ¿Cuál sería Que no fuera el Rainbow Sea? El Call of Duty Call of Duty 4 Lo ha pedido el público Lo ha pedido el público Cadaveira ¿Cuál es tu comida favorita? Pues no lo sé La verdad No lo sé Muy buena Iván Ahora que lo dice No tengo ni puta idea A ver Señores Aquí pasa lo siguiente ¿Vale? Yo subo un video Que no es del Rainbow Lo ve Peter Hago un streaming Que no es del Rainbow Lo ve Peter Entonces digo Vamos a ver ¿Qué hago? ¿Hago la cosa Que la gente viene a verla O hago cosas que no ve? Que no te gusta más jugar Los shooters Gracias por ese follow risk Joder ya empezamos Mañana subiré el siguiente Y quiero subir otro entre semana Lo voy a hacer así Para que no sean Ni tan seguido Ni tan separado Mi equipo favorito ¿De qué? Fútbol El Barcelona Yo veo Rainbow Sea Y solo quiero Rainbow Joder La gente No No me comprará el Carlos Dutti Lo más seguro que no Bueno Lo voy a intentar Dos mochas Pero no es tan sencilla Máximo Un 4 para 5 Faltan 10 segundos Yo he querido suscribirme Para apoyarte Pero siempre estoy manejando Y con el cel Por ser yo Espero que hagan directo de mí Y me suscribo Ah por cierto Por cierto Por cierto Por cierto Lo de suscribirse Señores Ahora que le decís Con lo del móvil Que me ha pasado más veces Cuando me estáis viendo En el móvil Arriba a la derecha Aparece una I ¿Vale? Si haré Hombre que si haré Streaming de Battlefield Aparece una I Arriba a la derecha ¿Vale? Vale Pues si le das a esa I Te sale toda la información Mía ¿Vale? Pues abajo Hay una parte que pone Suscribir Pues ahora puse Que al darle A la imagen esa Te lleve A lo de las suscripciones Entonces te puedes Suscribir desde el móvil ¿Vale? No No he probado Eso que dijiste Argentino ¿Qué opinas De la franquicia Assassin's Creed? Pues que la tienen Más quemada Que la pipa Un indio Te puedo hacer Una pregunta Claro Para que te la conteste Otra cosa No cierren esto Chicos Chicos Que me dispara chicos Hola chicos Que cojones Chicos Quita 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 Ay Último agente aliado En pie Ay ¿Qué coño plantaron? ¿Qué coño plantaron? Wow Defensores eliminados Misión fracasada ¿Dónde plantaron? No lo sé La entrada sería del hueco Yo estoy para el carajo Yo estoy para el carajo ¿Con qué me dijiste? Ah con fuselio Vamos a jugar con fuselio Y mil balas Digo mil balas no 100 balas de poder ruso No, no te preocupes Ya tengo yo al señor fuselio Bueno, bueno ¡Adeu! Pizza o hamburguesa Depende del día La verdad Me gustan las cosas Es que no sé Oye Tetas o culo Señores ¿Qué? Tetas y culo Las dos Siempre femenino Ojo Morena rubia Las dos también Muyayos Sí, tengo novia Si tuvieras que elegir Entre Froz o Boo ¿Con cuál te quedaría? Ahora mismo con Boo Venga Neko Nos vemos Pájaro Estás muy ocupado Últimamente Vale Puedo ir bien martillo La pregunta es broma ¿No? ¿Cerno, cabrón? Nublado Espírate Easy A diestra no cuenta No, no Te digo que no Cuando hagas directo Y video de Battlefield 1 Conta con mi presencia Sí, sí O sea Seguramente La transición será Hacia el Battlefield 1 No competitivo Si no En el tema de El video y todo eso Porque el juego mola mucho Me apetece La verdad Me apetece Hacer Me apetece Voy a ver el Battlefield ¿Qué cojones? Pues puse Hace las tuyas Puse No toqué nada Creo que ibas a abrir Pero No era yo Al que buscas La verdad que se la lió Se la lió un poquito Me gustaría viajar Mira Mi sitio Que me encantaría ir algún día Antes de morirme Y esto es Totalmente en serio Iría a Japón No sé Me llama mucho 100 ¡100 balas de poder ruso! Señores Si os digo que esta partida Está un poco fea ¿Qué opináis? Me voy a engañar Esto No pinta bien La cara que he puesto La cara que he puesto Cuando la he visto salir Y estaba un poco ¿Qué mierda? Se rompió aquí Joder Que pesada la gente ¿Qué coño? Esto está Recargando Hombre Super 90 ¿Cuánto hago stream? A ver Por norma general Son de domingo o jueves ¿Vale? A la hora que está puesta abajo A las 10 horas españolas Cuidado que hay cepos Los ceponsios ¿Dentro hay algo o no? Hay uno en la escalera ¿Vale? No se rompe la puta cámara Además En la puta escalera hay uno Si los videojuegos Fuesen como la vida real ¿Tú crees que sobrevivirías? No lo entiendo La pregunta ¿Vendrías a México? Hombre Si es todo pagado Gracias por ese follow Ahora ya Señoros Tengo que decir una cosa Esta partida Pinta realmente mal O sea Esto tiene pinta Que estamos más los Nos van a matar Ahí va un C4 Los aliados han sido eliminados A lo mejor se lo está diciendo Pulse Creo que está al lado Joder con las fantas Creo que mi equipo Necesita aquí un poco De solidez defensiva Me voy a quedar con ello Obviamente camuflaje Del arma de Fuse No se ve muy masculino Y además Le deja mala impresión Al hacker Lo malo de los catalanes Es que somos tan cabrones Que hablamos el catalán Solo cuando uno No lo entiende Bueno Yo me acuerdo Cuando fui a un androyo En una feria En Valencia Una cosa de trabajo De mi padre Fui con él En el hotel Había muchísimos catalanes Y nos subimos en el ascensor Con unos 5 5 personas Que eran catalanes Éramos Mi padre Españoles Digo españoles Canarios Y Y ellos catalanes Vale Polibos de puta No paraba hablar El catalán Tío Riendose de sus mierdas Que me cago Tu puta madre Esta gente Si pudiera jugar Con otro equipo De Pro League De Rainbow ¿Con qué equipo sería? Pues supongo que Con Hifu Porque es el estilo Que más me gusta Faltan 10 segundos ¿Dónde? ¡Corre poniendo cargador! ¡Hola! ¿Qué tal Ale? ¿Todo bien por aquí o qué? Los atacantes han localizado Una bomba ¡Recargando! O pasa de mi comer ¿Pero qué me has dicho tú? Odio este puto mapa Porque hay que ir tumbado Porque si no Te la come De lado Esto es una mierda Fof En serio No me gusta más este mapa Es una mierda Norman No, no Me voy a poner un buen ruso Está bien Eso no era Era como idea Muchísimas gracias Batman ¡Para! ¿Qué es donde encuentro? ¿Qué mierda es esta? No maté Y me matas un puto tiro Pero ¡Dios! ¿Te gusta el camu Americano? ¿Cuál? No sé cuál dices A ver, a ver Es que no sé ni cómo me dan Tío ¡Qué asco! ¡Buenas noches, pableras! ¡Ya somos 39 suscribelios! ¡Gebra el desactivador y destruyanlo! ¡Vera el último agente aliado en pie! ¡Suscríbete al izquierda! Va a ser mejor Tendría que verte jugar Pero hombre Usar mucho los drones Eso es muy importante No 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 Regalarlos Dado cuenta tú también Que no eres copeta ¿No, Frank? Defensor es eliminado Misión fracasada ¡Dios! ¡Puta mierda de mapa! Drift, dime que me cojo Que no sé, este mapa me da sida Ya, por eso Cogete Cogete Ash Sledge, vale, me vale Vale, bug y sledge, coger Porque aquí termita no hace falta Porque no va a ser arriba Va a ser en guardacosta, creo O puede ser abajo, en mapa Creo que este tipo de llamar a Leon, Goga, Wesker y Lendo Para ganarle a estos payasos Hola, dude, un saludo Soy pobre y no me puedo suscribir No pasa nada, Carlos, hombre Que no es obligado Muy buenas, Boomer Guardacosta Su cablear Este puto mapa Odio, el mapa in-light ¿Dónde es? Pulse se va a la zona de ordenadores Tener cuidado Vamos a asomar desde ahí, creo ¿Qué no le dije respawn? ¿Cómo es esto? El furo Ah, vale, ya sé cuál dice Bueno, no está mal A mí el que más me gusta, ya sabéis El del tiburón de Twitch Gracias, Drip Pero siempre viendo tus directos Muy bien Sí, ya, pero necesitamos apoyo El pro de los pros ¿Qué está pillando ahora? Oye, yo Yo vi Yo vi algo ahí A reventar como un Perro Creo que se ha ganado El premio a los huevos de oro Te lo digo, eh Huevos Huevazos De oro Me cago en tu puta madre Con los C4 del demonio Joder Los tryhard de mierda Que se ponen a jugar Puta rank Que todo el equipo entero Coño ¿Tu película favorita? Pool Fission No, no digas tarde Uriel Muy buena Señores Hacen las maletas Que esto está más perdido Que Que un suerte Un tiroteo Porque está el soldado Puta mierda Puta mierda Es que ¿Por qué? Yo de España ¿Por qué no me puede tocar Contra esta gente Es un mapa Que sí me guste No Es que cada vez que me toca Contra un puto equipo Me tiene que tocar O la mierda esta O yate Me alegro mucho Richard La verdad Me alegro que lo paséis bien Nos han follado Pero mira Follado Yo no sé ustedes Pero yo tengo el culo reventado Sin vaselina ni nada Sin vaselina Sin avisar Nos han hecho morder la almohada Todos aquí Sin anestesia Voy a poner el GG Porque nos han follado La verdad No voy a mentir Sí, sí Nos han reventado Pero venga Vamos a jugar otra Y esta hay que ganarla Va Yo tengo que ir a cenar Tío Búscate otro ¿Vale? Yo No te vengas abajo Por favor Sí, tío Venga, venga Que aproveche Que aproveche Gracias Ya ves Oído soldado Nos falta uno G Silver Ya empezamos Ya con las quedaditas Les dieron como a cajón Que no cierra Oye Pero nos acaban De meter un 4-0 Pero mira Pero de esos ¿Qué dices tú? Oye De puta madre Gracias por reventarme Nos han violado Nos han violado Nos han violado Nos han violado Yeah No eran malos ¿Eh? Que eran buenos Los del otro equipo Claro Pero es que Es que si juegan 5 personas Siendo del mismo equipo Y todo Y jugando bien Muy difícil Este juego Es un juego De equipo puro No No sé No sé ¿Cuál es el camu Blanco Y rayas rosas? ¿Otro no? Vete a tomar por culo Hombre Vete a tomar por culo Con el puto rehén En border De los cojones Coño Ver Toma Lo que iba diciendo antes A ver Que juego Contra un puto equipo No me puede tocar Uno de los mapas Que mejor sepa jugar No Venga eh Vamos a reventarlo Va Y encima Hay que sacar El puto Francisco Tomás Otra vez Francisquito Vamos a Tomás Vamos a Tomás Vamos a Tomás ¿Verdad? Estoy bien por estos momentos Dice ¿Tú lo crees un cabrón? Muy buenas hoces Tri Piensa que así Al menos Practicas mapas Que no te gustan A ver Si Ya Eso si Pero El problema Es que O sea Si por lo menos Jugamos contra un equipo Y es un mapa Que sepa jugar yo Bien bien O sea Un mapa que me guste De verdad Pues pues A lo mejor Hay más posibilidad De ganar ¿Sabes? Porque puedo Yo que sé Intentar Carrilear Un poco En caso de que se necesite Claro Porque antes me sorprendieron Pero es que el problema No es el mapa Solo Sino que hay que salvar El gilipollas Este Que se vuelve a Cerrar Solo Robert Perdiste Es Francisco Francisco Tomás Sí, sí Que lo siguiente Va a ser El yate Lo tengo sumido Ya 5 segundos Para la inserción Rehen encontrado Dries ¿Jugará Favela en Pro League? A ver Más para gastar Ahora que Buena Que se joda Hombre Hijo de puta Bueno Lo malo que se llevó uno ¿Qué hacen tío? ¿Qué coño hacen Estos tontos del culo? Intentar jugar un poco juntos ¿Vale? Que buena ¡Oh señores ¡Todo marcha! Espérate que Valkyrie Está aquí Espérate que está detrás de la mesa Le voy a tirar una granada Cantinflora Coge la Valkyrie Cuidado a C4 Toma Gilipollas Terce 4 en el culo Puta Ahora que rompo pincho Que no sé dónde está ya ¿Qué? Vale, ya lo vi ¡Bien! ¡Vamos coño! ¡Oh Francisco! ¡Vámonos de aquí! No he hecho nada ¡Bien! Perfecto Área Segurada Nos llevamos a Francisco ¡Hola Sammy! Poco un pulse, eh Sin errores Sin mariconadas ¿Dónde lo ponemos tío? ¿Dónde ponemos a Francis? Oficina, va Como ella ¿Cuál es mi agente favorito? Ahora mismo Antes era Twitch Pero ahora tengo un dilema Me gusta mucho Capitao Venga, Sargilia Sí, vamos a poner el mismo Te escucho muy bajito Por cierto ¿Ahora mejor? Sí Sí ¿Por qué no? Sí ¡Sí! A ver Darío Bits Para el piso Eliminado Deben mantener al rehén A salvo Fortifiquen la sala Vamos señores ¡Vamos! Hay que ganar esto O el parque Acabe de llegar Y no sepa a qué va esto Te escucho bien ¿Cómo? No entiendo esa fijación De trip Por llevarme A sitios Lo que está diciendo Para el que acabe de llegar Y no sepa a qué va esto Estoy jugando con viewers ¿Vale? Suscriptores Seguidores Y mucha gente bonita No juega Y Frank Frank tampoco es muy bonito Pero es un tío De puta madre Aquí hace falta uno ¿Qué pasó con mi cuenta? Pues que me hackearon ayer Ayer está haciendo un directo Con Stratus Y vino un malhechor Y me levantó La cuenta de Twitch Me borró todo Seguro el dinero Que me habían donado Baneó a la gente Mi madre Me la lió Me la lió Me la lió bien liada Pero bueno Ya está todo solucionado Ya está todo bien puesto Como debía estar Y así que ya no me van a hackear más ¡Sensor de latido armado! ¡Goga! Yo te puedo partir la cabeza ¡Pura! ¡Fran! ¡Que quiero! ¡Fran! Bueno No me marca Como que Estén aquí Arriba Yo estoy en arriba Dejado Vivo en un pueblo pequeño No hay ningún restaurante Ni nada Para vivir con mi mexicana Edri A mí no me amenaces Últimamente Últimamente Estás viniendo demasiado arriba Quedamos al parque De los patos Estás uno para uno Sin camisetas Aquí fuera hay dos ¿Vale? Aquí Haciendo rappel Para el tejado Boca abajo Hay tres Mete en drone Mete en drone ¿Qué está? Para que no vea Cuántos habemos dentro Uno ahí Donde Ah vale Que está la puerta rota Comeme los huevos ¿Desde dónde fue? Desde el pasillo Dios Es que no sepa Que me queda un punto Dereíme fuera Que me queda yo Eso es eso Que siguen tirando mierda A ver si cargan a Francisco Nada Me han matado Otra vez Ay señor De la cañita Ponerle mira a las copetas Pecado No Si te gusta más Pues bien Pero a mí la verdad Que no es igual Es lo mismo Mejor jugada El mochazo Que me pegó a mí Te vi un drone pan Detrás Cámbiate de sitio Ahora Está jodido Venga va No está mal No está mal Venga vamos a ganar esta A la siguiente Si Cuando haga cambio de equipo Pues podría Mira te explico Cómo es Dragón O sea Cada equipo Banea Cuatro mapas Creo que son Cuatro o cinco mapas ¿Vale? Y entonces igual los que quedan Si yo baneo mis cuatro mapas El otro equipo banea los otros cuatro Y quedan tres mapas Pues yo elijo uno de esos Como mi mapa Y él Ellos elija en el otro mapa Dime que me cojo Que estoy más perdido Coge esta tajer Que ahora vendría bien Tener cuidado con las asomadas Nuevas ¿Vale? Pues Fran Si te Vamos a ver una cosa Fran Si te suscribes La puedes ver las veces que quieras Debes localizar al rehen Debes localizar al rehen La peor partida de rehen No sé La verdad Es que no lo sé Cuando haga rotación de equipo Te invito No te preocupes Pero está teniendo el juego con el Uplay abierto Y háblame por Uplay Porque yo invito a el que me hable Y después pues los que entren primero juegan ¿No quieres que me suscríbete? Me das miedo, tío, me das miedo Pulse más guarda desde abajo Cuidado con los C4 Saludos, Seba Desde Tenerife para Chile Oye, ¿qué hora tienen en Colombia? Yo puse abajo los horarios de diferentes países Pero la colombiana no ¿Qué hora tienen respecto, por ejemplo, con México y eso? Tío Tío Tío, pero 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 Troll listo Troll activo Troll listo hola jose hola muchas gracias winnie muy buena no no a ver el raje se me está acumulando vale por lo siguiente es decir sale pulse en su normal de mierda ese sale vale sale a puto 15 metros le disparo en la puta cabeza o sea en la puta cabeza mientras está saliendo y de repente muero y en la puta cámara de muerte se ve que el tío sale me pega un tiro con la escopeta del quinto coño me mata de un tiro con la escopeta del puto quinto coño y yo no le hice ni uno de daño pero qué puta mierda es esta dios aquí me lo explique por dios a ver ese tenía que estar muerto como cojones me mata a mí de un tiro con la escopeta desde ahí y encima dice que yo no le hice daño es que no lo entiendo tío es que no lo entiendo no si venga seguimos con el puto sniper gracias por ese follow birras los aliados han sido eliminados muy buenas chiquitos la verdad que señores coger un jagger ahí y lo que queráis recuperé todo lo de ayer si menos las donaciones que me hicieron ayer a ver te pongo esta situación final de pro league matan a tres de tu equipo y la pregunta es con quién te gustaría quedarte en esta situación de 5 persudo para ganarle a la ronda leon, wesker, goga, lendo o tole lendo no están en equipo ya a un tole está claro pues no lo sé la verdad lo estamos nosotros atacando o defendiendo yo ni diría voy que le meto el mollazo a adri cago en la puta de oro tío no se rio tío no lo he ido ¿verdad? necesito ayuda ¿alguien cubra la puerta principal por favor? ahí ¿pero decirme? estoy defendiendo y estoy atacando en el 2 para 5 ese este tío es un fantasma yo creo que voy a asomar el desaparece joder muy bueno alejandro me da un tiro y me da 10 de vida tío es que yo no lo entiendo no a tomar, no a tomar si estoy defendiendo estaría con Leon y si estoy atacando estaría con Goga que buena muy buena gracias por ese follow gracias por ese follow gracias gracias por ese follow también oye coge la barba negra ¿qué equipo te gustaría estar que no fuese Gifu? no lo sé la verdad no sé tampoco es que me pongan a mirar todos los demás equipos a mí me gusta el mío ¿en serio? eso no lo sabía ¿en serio? eso no lo sabía gánalo no, yo que sé, yo digo lo que de verdad pienso oye ojo no estoy diciendo que el resto sea malo sino para esa situación me gusta jugar con Goga atacando y defendiendo con Leon sinceramente muy buena Werther está jodísimo yo ahí ahora eh al final mira está bien inserción en 10 segundos 5 segundos para la inserción van a piquear o van a romper la ventana cuidado si cuidado que ya me hicieron antes muy buen astral buena Ravega muy buena Bull a todo lo que tú quieras mi niño yo juego a todo lo que tú quieras Carlos te saludo Inquisidor claro hombre ¿por qué no? hola cuidado con acercarse a las ventanas posiblemente esta pulse ahí atento para pegarnos un soplido debe ser entre 2 horas y media, 3 horas, a veces 4 por ahí anda la cosa mira bien, en esa habitación y aquí pa' aquí voy a meter drone yo no veo a nadie por baño hay uno por baño hay uno ¿quién? ¿quién? vale sí lo vi lo vi para el quilla creo no yo vi un smow muerto smow meto otro drone ¿vale? no meto una puta mierda porque me rompieron no, aquí ya se echó pa' atrás en el siguiente part yo no sé cuándo será muy buena chavales muy buena chavales hay uno arriba creo ¿eh? en punto está el Jagger y el Vandy la Valkyria está por arriba sí, Valkyria está arriba repulse lo tundé ya no está ¿se bugueó? no, me cago en la puta la Valkyria está el de Aguirre es que me cago en ese grito es que me cago en ese grito es que me cago en ese grito estoy escuchando bien aquí tío ¿se abrió ya o no? no lo veo en principio mira, que puto perry de mierda como, es que como me mata tío, si tengo el escudo delante última, eh, si estoy streameando Rainbow Six pero me gustaría hacer streaming de otras cosas, también, la verdad gracias por todo eso, follow no, 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 no no, no Quedan 15 segundos Faltan 10 segundos Círate Faltan 5 segundos Rehen asegurado Inicien la extracción Aseguren al rehen ¡Lol! 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 ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena! ¡Mira, mira, mira! ¡A tomar por culo, Francisco! ¡Hay streaming de CS! ¿Vale? También puedo También me gusta Y lo juego bastante ¡Qué buena! ¡Las usas de escudo mano! ¡Gracias por ese follow, Alpha! Es que no lo tengo Pelistician 4 Pero algún día lo tendré No se preocupe Y así se gana la ronda De Francisco Tomás Me gustaría hacer streaming Tanto de multiplayer Como de single player Juegos como The Witcher O cosas así Pa días tranquilitos Y después multiplayer Tipo Battlefield Counter Esto No sé Cualquier cosa Me gustaría De todo lo que jugas En verdad ¿Cuánto llevo directo? Llevo 2 horas Y 45 minutos Chavales Saludos Me encanta Cómo juega Eso Díselo ahí Rubio Mira, hombre Pa' que vea Un saludo a Roy A qué hora Estos los días Tenéis el horario abajo ¿Vale? Eh, pero lo digo aquí A las 10 horas españolas Pero abajo lo tenéis Señores Menos los viernes Que si hago streaming Los viernes Que son días Que normalmente No hago streaming Porque o no estoy en casa O me lo tomo descanso Para aprovechar A coger aire Aunque la verdad que Si estoy en casa Si estoy jugando No haré streaming Pero ya os digo El día Sería eso Las horas De domingo a jueves Pues a las 10 de la noche A las 10 de la noche A las 10 de la noche Ahí hay gente Hay bastante cuidado Muchísimas gracias El Tuki Cuidado Hay una ahí a la izquierda Batfat Cuidado, ¿vale? Batfat Ah, yo tengo aquí ¿Puedo reanimarme? ¿Dónde está? ¿Tienes chaleco? Sí, sí No me mata Vale, no lo veo ahora ¿Vale? Sí Ha cerrado Se sube arriba Subió al segundo piso, ¿vale? Tendréis ambiente En el segundo piso, señor Tened cuidado Sensor de latido armado Sensor de latido armado ¿Puedo pasar un metro ¿Puedo solucionar en realista o no? Pues podría ¡Ponlo en el móvil! ¡Pero no se vayan! Ese era el papel Alguien me dijo ¿era qué? Es que no veo entero el nombre porque ya se me ha ido para abajo Pero si me lo puedes repetir La ropa a la lava, tú tranquila Que ya estoy viendo directo ¡Vamos por culo, termita! Oye señores, espérense Vale, ¿tenemos a alguien en punto? Buenísimo A ver si eso es tuyo Aquí fuera, aquí fuera Aquí fuera, a la derecha ¡Tome por culo, hombre! ¡Vamos! ¡Qué buen equipo! ¡Venganza! ¡La francoscopeta! ¡La francoscopeta! ¡Toma, toma, toma! ¡Un saludo! ¡Arandy! No, todavía no ¿Aún no están enrejadas? No Sí, sí me gusta Sí me gusta el tenis Sí que me gusta Acom ¡Venga, himno! ¡Nos vemos! Un saludito a Arandy Sí señor, un saludito Voy a costurar tu camisa, Sayah Joder ¿Con qué otro youtuber has jugado, Dri? Pues bueno, con Val y Stratus Es con los que yo he jugado Y tengo ahora uno pendiente con serpiente Ahora hay que rotar, señores Muchísimas gracias por participar, chicos Pero ahora voy a echarme una más Con otra gente que quiera jugar, ¿vale? Un placer Venga, chicos Un besito No homo Suerte A ver, señores, los que quieran jugar Ya estáis en un play hablándome para entrar Muy buenas Jordan Vamos a invitar Vamos a invitar Vamos a invitar Hombre, mejor que entre gente que no haya jugado todavía, ¿vale? Muchas gracias, Era Erandy Venga, yo creo que es momento de meter a Dri, ¿no? Ah, también No, con Celtic sí he jugado Pero no de hacer streaming con él Eso sí es verdad A ver ¡Tú, Tolete! ¿Juega? ¿Leon juega? Joder, se me petó el TS, señores Se me ha petado el TS Tengo que reiniciar el TS ¿Te acuerdas de H1Z1? Claro que me acuerdo ¿Qué tal? Chimbo Eh, hombre Lo petó porque Por una cosa muy concreta Y es por Haber insistido tanto Y haber seguido Haber seguido sin parar La verdad Y todavía estoy empezando Leon Juega Juega Oh, buena ropa Vale, pues venga ¿Ya? Hola Oh, ¿qué pasó? Platino ya, ¿eh? Me invitaste Venga, Frank Que sé que quieres jugar No, yo se lo he venido a molestar ¿No quieres jugar? ¿En serio? Sí, sí No, venga, sí Si acepté Voy a ver, agüita Dame sombra Una sombrita Voy a tirarle Que invitas aquí Ya está Todos invitados Ya están todos invitados Por cierto Nos falta Un suscriptor más Y somos 40 Me cago en la puta 40 ya Y a los 50 Ya puedo poner dos iconos nuevos Que de momento Están estos Todo empieza a ser raro Me piden que salude yo En vez de que salude tú Nada, bueno Sí La verdad Hola, Frank Hola Bien Venga, entra Corre, corre, corre Corre, Frank Corre Dale al haster ahí Que corra Estoy aquí rompiendo el espacio ¿Para cuándo el directo de 12 horas? Eh, lo diré por Twitter, ¿vale? No se preocupen que lo avisaré ¿Cómo estás liado? Me suscribí con la otra cuenta ¿Qué es lo que dijo antes? El de Reaper King ¿De Reaper King? ¿Qué dijo? ¿Qué eres maricón? Que si daba Aguantado las 12 horas Te donaba 100 euros Sí, ¿no? Hola, sí o qué Lo dijo, lo dijo Ya, pues yo se lo hago Mañana mismo No pasa nada Por lo menos disfrutar del directo Ah, chicos Por lo menos, mira Eh A los que no tenéis Eh Joder No sé por dónde te lo digo Lo diré por un vídeo de YouTube Venga, Monsen Y nos vemos Me llevé el link Te dono así Oh, así, sí A ver, señores Eh, una cosa así Os quiero decir A los que no estáis suscritos No hace falta, ¿vale? O sea, a los que no estáis suscritos No tenéis anuncios Pero Los que O sea, a los que estáis Suscritos no tenéis anuncios Pero los que no estáis suscritos Si os podéis quitar Eh El ad El adblock La verdad Se lo agradecería muchísimo, ¿vale? Porque habrá momentos Que vaya a descansar un poco Y os ponga un anuncio Así en toda la boca De De un par de segundos En lo que yo voy a Algo de ver O ir al baño, ¿vale? Eso me viene bien a mí Realmente Tengo un par de segundos De 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 un par de segundos Se voló a la zona Vamos, creo que sí Ya, eso es verdad Sí, tengo canal de YouTube Está bajo el canal Lo de información Te has perdido bastante Te has perdido bastante Leon, ¿tú vas a venir esta noche El take de No, no A ustedes no se les ve De Reaper O sea, a los que sois suscriptores No se les ve Pero los anuncios Los pongo En el momento Que no estés jugando O sea, no te van a salir Cuando estés jugando Eso no Abajo Donde pone YouTube Le das ahí Y te lleva directamente A mi canal A los suscriptores No les salen los anuncios Tienen localizado El contenedor de riesgo biológico En archivo Bien hecho El contenedor de riesgo biológico Ha sido localizado Sí, The Reaper King Lo sé La verdad Pero por eso Pondría Lo pondría Cuando no estoy jugando Sino un momento de descanso Que a lo mejor No estoy haciendo nada Y sería un par de segundos De cuenta que Eso me viene Me viene bien a mí La verdad No voy a engañar Vayan a la posición Del contenedor de riesgo biológico Un pulso de la Valkyria Por ahí Venga Durmos Ya nos vemos ¿Qué va? A ver si se supiera No Venimos ¿Dónde es? En archivo A ver si estamos atentos Tengo que hacer muchas cosas Al mismo tiempo Hola Valde Aquí hay gente Creo Sí Arriba Me pareció también Puede ser pulselio Vale porque me puse nervioso En verdad Ahora es un martillazo Anda Sí, está arriba No parece que fuera pulso ¡Joder! La puta escopeta Eso es lo que pasa Por entrar Es sin tirar al dano Chicos No la veáis en casa Sí, sí Es verdad Y lo voy a hacer Pero no lo voy a hacer hoy Ojo No dije que lo fuera a hacer hoy Dije que lo voy a hacer Y lo avisaré por Twitter Y en algún video YouTube lo diré también Con todo el equipo De T-Bots Ahí Eso es Bueno Fran Joder las puta escopeta Como te mató desde ahí Niño Solo queda un aliado Venga desde cuenta amigo Porque se lo quitó Porque no sé Para jugar las partidas Y eso Para que no vean Que es D-Bots Porque muchas veces Por ver el tag No quieren jugar la gente Ya me lo imagino Letna Sí, lo viste Creo Lo viste Creo A la izquierda La escalera Esas no Las que tienes A la derecha ¿Vale? Las de en medio El mapa Rubio No se me oye Por el juego ¿Qué pasa? ¿Cuántos metros Hay desde la fotocopiadora Donde me ha matado el tío Que yo con la escopeta No sé No sé Estoy diciendo que no hay que nerfearla Venga hombre Lul Vamos rubio Que buena Detrás La escalera Dile en la escalera Es que no tengo una tecla Me pareció escucharla No lo estoy inventando Que también puede ser Dile que el que queda Tenía escopeta Buena buena Muy buena Tío ¿Por qué? Ah vale Lo cambié de tecla Muy buena 160 epic En los desgraciados Estor No lo sé 180 160 ¿Cómo es elio? ¿Qué pasa bichu? ¿Pero por qué? Si hago streaming Por la noche ¿No puedes verme? ¿Dónde nos ponemos? ¿En taquilla? ¿Qué chivo será? ¿En taquilla? ¿En taquilla de mierda El sitio este ¿Sí? Fue que vas a asegurar La zona Que asco Lo Siente peco Es copeta Con el ledge A ver tú Puto Caceles Es copeta de ledge Es una mierda Tío Odeco lo Follow Troll URIEL URIEL A que hora salen de la escuela allí? No sé, tengo que hablar con él de nuevo para ver cuando lo vamos a hacer otra vez Cuando él tenga un huequito, pues lo haremos ¿Cuánto has estado? Se ha dado la onda Mata a un drone Ahora coño Voy para arriba Tommy, gracias por ese follow Bueno, pero vamos a ver, empieza a las 3, 3 y media para ti Pero estoy un par de horas Que no... Un poco te pongas triste que a lo mejor llegas a ver algo Hay otro, eh? Sí Voy a salir por arriba ¿De verdad está? No lo veo A ver si lo puedo decir, tío ¿Viene para ahí? Joder, tío, está... ¿Dónde está? La oficina, tío Este tío, loco Viene para acá, dice... Joder... Efectivamente, YouTube ya me manda... Un email diciendo que el último video que subí del directo con Stratus está violando el copyright por poner la canción que pongo al principio Por eso, te da tiempo, muchacho Te da tiempo, Randy, no te preocupes que te da tiempo Algo podrás ver Algo podrás ver, no te preocupes, hombre Coge las cámaras, Adri Están rotas esas Ah, no, aquí hay un cuadrado Cuadrado, arriba hay uno, la escalera, arriba el todo de la escalera Black Bear, creo que es Sí, Black Bear Está arriba Y no estaba droneando a él, ¿no? No, hay otro con él Están los dos juntos ahora Están los dos juntos encima de la escalera de cuadrado Está bajando por las escaleras Uno, se sube otra vez Están los dos arriba, ¿vale? Creo rubio Buena, hay otro Queda Black Bear, creo, ¿no? Sí, ten cuidado A ver si ni la asome Corre cuando te corre Está arriba, coño Arriba, arriba Encima de la escalera Arriba de la escalera Pero... Joder macho, no me he querido yo Por donde las plantas ahora Están ahí ellos Encima de la escalera, justo En la ventana de la escalera Está el mismo sitio Yo que voy a la escuela y ya no voy Uuuu Amigo Sí, sí, sigue en la escalera Pero, además, los quemaste con... O sea, la quemaste con ellos dentro, ¿verdad? Con la gente dentro Pero un poco cabrón Sí... Me cago en Dios Señores, dejad de asomarle Que es un puto barba negra Está bajando por la escalera Está bajando por la escalera Bueno... Tío, ¿estás en serio? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Queda el último agente aliado de... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Va para la escalera Poco a poco Ya va, va corriendo por la puerta Buena, Frank Chicos... Eh... ¿Habéis visto cómo se complica una ronda tontamente, eh? ¡Muy buena, Mexi! No, yo lo veía sin escudo, tío Por eso le disparé No sé... Empieza a asomarle todo el mundo De uno en uno, de uno en uno, de uno en uno Pues el tío, vamos Más a gusto que el carajo ¿Un sitio donde no le puedes matar? Necesito un motopix Que temple de la ronda Pues sí, la verdad ¿Qué pasa, Mexi? ¿Qué tal estás, tío? Bien, Mexi, bien Ahora, vuelve a tu casa Ya no te quieren adotar Ya ves, tío Mentira no es, eh? Un motopix que haga la del jarrón Busquen la posición del contenedor de tiempo biológico No sé si lo has visto, Mexi, pero ya somos... 39 Señores, suscriptores ¿Qué te parece? Y mira los viewers de cuando tú venías Hit the 2 Y viene el agente Pobre, no me paso ¿Qué coño es este? Abajo, creo Donde sería la vuelta de B Sí, abajo Buen trabajo Se quedó a hot Ahora lo único que es gilipollas Tiene una afro Tiene una afro 5 segundos y fuera ¿Qué pasa? Curry, no veo a nadie Entro, pa ¿Qué le aporto a la uno? Cuidado que se acerca uno En escaleras otro En castle, con la puta escopeta Marcado Y dentro de punto El RUB Detrás de un escudo, eh? El escudo donde está, más o menos ¿A qué altura? A mitad de pasillo de la entrada esa Vale ¿Me cubre el rojo, Leo? Casi se ha ido a... Por detrás, por detrás. Venga, tío. Por todo el caso. El médico está por detrás, por ferry. Que venga. Ya va para allá, Adri. Ya está. Y así se entra. ¿Vas a hacer las doce horas? Sí, pero hoy no, eh. Tri, ¿te gustaría que yo fuera tu cuarenta...? Hombre, estaría muy bien, la verdad. Y encima, Uriel. Estuvo un ejince de rodillas ahí a última hora en nota, eh. ¿Lo viste? Qué perro en las rodillas. Un poco ha tenido suerte el cabrón, tío. ¿Viste? Para eso viene bien lo del... ...fuego, ¿qué te parece? No puedo entrar y saco... Muchas gracias, Randy. No te preocupes, que tenemos otra oportunidad. Vamos a ver qué tal lo hacemos, hombre. Puto médico, tío. Meji, eh, los operadores... Bien, sobre todo el atacante. Pero lo mejor es el anti-jet... ¿Qué hace? Por eso, Adri, eh. ¿Por qué me echa, tío? ¿Por qué me echa? Y encima sale buscando. Pero viste que puede reconectar, eh. ¿Cómo? Pues, no lo sé, pero... ...el tal iconito. ¿Dónde? A ver el TF4, intenta, a ver. A ver el TF4 te sale para afuera y... ¿Pero te ha pasado antes, o qué? ¿Esto? La vida. La primera vez que me pasa. Muy buena. Adriancito. A ver si... El battle ella que está funcionando. Hay un puto dron ahí dentro para matarlo. ¡Exterminarlo! Ya no sale el icono de la conecta. ¿No? Pero eso da igual, ¿no? No lo sé. Reconectar compartida. Bien. Por aquí, por el garaje rompieron la cámara. No, señores. No estoy baneado. ¡Ahí vuelve! Chetelio. Mañana directo. No sé. No sé si mañana eres directo. Esta semana es que llevo directo todos los días. O sea, no he parado. A lo mejor debería ir a lo que viene a ser coger aire. ¿Qué? Pero me robaron mi puntuación y todo, con lo bien que lo había hecho. Sí. Con lo bien que lo había hecho. Señores, más un rondón y viene el juego. Dicen, no. Esa ronda no es para ti. ¡Fuera de aquí! Y me echa. Qué cabrones, tío. Qué cabrones. Hay dos tíos en garaje. Me rompieron el drone. Eh, la cámara, perdón. Una principal, ¿vale? Azúcar glass en el mostrador principal. Y otro más con él. Azúcar glass y otro más en principal, ¿vale? Y dos por garaje. ¿Dos o tres? No sé ahora. A Leon le están dando por los piecitos. Fuse en príncipe. Por culo, choy. Ven por culo, choy. Claro que pueden hackear, choy. Oh, mataron a Leon. Ahí te va un pequeño perdigón. Estaría bien invitarlos, pero a ver cuánto aguantan. Hombre, en verdad estaría bien, ¿verdad? 12 horas, pues un par de horas con extracto. Un par de horas con bal. Un par de horas con bal. Estaría guay poder hacer algo así. ¿Cuándo todavía no se? No se preocupe que lo diré por Twitter, por los vídeos de YouTube, lo diré por todos lados. Tengo que organizarme porque 12 horas no es poca cosa, eh. Fran, te recomiendo que te eches pa' la izquierda y te la des de derecha. Sí, pero cubriendo el pasillo, claro. Ay. Calla, calla. No me pongas nervioso. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Venga, Freddy Pro, nos vemos. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No te dejes a cambiar, no. Me tendréis que hacer otra cuenta. Eh... Choy, salió el Battle Age, ¿te acuerdas? Vale. Pero ahora ya lo activaron. Salió de fase beta y ahora solo está saliendo mensajes de baneo, 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 baneo. No te pongas en serio, Drift. Dime. Que te pongas en serio, que ya tengo la polla tocada, tío. Vamos a ver que me pongas en serio. O sea, estoy jugando. Me hago un rondón de ataque, pero me echa el juego. Si no puedo jugar, no puedo jugar. Muy serio. Que te pongas en serio, he dicho. Vale, vale. Que ganes, coño. Vale. Tocando ahí a los huevos. No, los no. No sé si es el ping de esta gente o qué, tío. Pero no mato a nadie. Solo los... Posiblemente, ¿eh? Posiblemente sea eso, yo. Posiblemente sí. Posiblemente eres maricón. También. Uy. Pero eso no tiene nada que ver con que los cabrones no se mueran. Pues, ¿sabes lo que te digo? Que NFS-Puncher se ha ido para el piso. Baneadito por cheto. Yo, estoy viendo un montón de amigos. Salí por ahí arriba. Hostia, diré que... Voy a llorar y todo. De la nostalgia. Se le empacha de menos. Creo que es en Enseo. ¿Dónde? Sí. Enseo. 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 Ah. En el despacho del director. Dream, ¿me cubre las... Princes? ¿Me subo la ventanita o qué? Ah, te cubro los Princes. Pero un jugador de tal calibre como yo. Tiene que cubrirte. Princes no es... Entra por el Princes, tú, digo. No sé, gilipollas. Que broma, coño. Creo que es verdad. Está diciendo eso. Sí. No, no, no. No, no, eh. Y la ventana esa... Abríme. Abríme la ventana de... Cáceres, tío. No lo sé. Todavía no sé con quién la daré. Es que, a ver. No me esperaba llegar a 300 ayer. Tené cuidado con... Cuatro horas no voy. Cuatro horas muero. Pero te lo digo, literalmente. Muero, eh. Voy a saco. Va por los Cáceres. Lo invento. Vamos. Esto. Por que no puede jugar más y se tiene que comprar otro jugo. Lo que le pasa. Ya, mi tío. Me cago en su puta madre. Qué está la carga, qué está la carga. Está ché, está ché. Tira... Tira una granada aquí arriba. En el mismo techo, eh. No. La cogiste, niño. Agarra la que lleva frente. Agarra la que lleva frente. Agarra la culatazo, mi niño. Agarra. Voy a ver cuánto es ahí dentro, ¿vale? No te estoy cubriendo ahora. Gracias por ese follow. ¡Adriancito! Dron listo. Eh, Leon, Leon, Leon. En el directo juega a Raimundo. Es un auto en radio. Por favor, por favor. Vale, buena, Leon. En corta no hay nadie, Leon. Detrás de la mesa hay trampas, nada más. Leon, te abro la otra. Y no vi a nadie más, eh. Cabrón, cabrón. ¿Dónde? Muerta. No lo vi. Estaba tumbada donde la mesa. No lo vi, no lo vi. En la ventana no tengo trampa. Espera, espera, espera. Porque me... No lo sé. Porque me gusta más. Porque yo me muevo mucho con la mirilla puesta. Puede mucho tiempo así. Y prefiero ir con... Con esto. Con la mirilla puesta roja. De ojete roja. Pues me tiene el dron ahí justo, tío. El hijo de puta. No, pero creo que no tengo trampa. Muy fuerte. Tengo una mala suerte que no me la merezco, tío. En medio, en los sillones. 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 Los sillones. Vale, tarde. Aseguren el contenedor de riesgo biológico. Es que me da mocha. Una bala perdida mocha, tío. Atravi... ¿Por qué tengo tan mala suerte, tío? Porque no entiendo por qué no habéis entrado todavía. Ah, vale. Ya hay uno dentro. Pues así me gusta. Ah, los tienes enorme. ¿Qué hacéis? Tiene otro. Eh, ¿por qué? Yo pensé que tenía más gente conmigo. Está. Está ahí también, eh. Está ahí también. ¡Buena, Rubio! ¡Ruuuubio! Esto estaba claro, tío. Ahora ahí asegurando entro yo y me como la mocha, tío. Estaba claro. Pero es que entraste de una forma... O sea, te fuiste al peor sitio que podías irte. Que ahí encima de... Estabas encima de los pinchos. Moviéndote hacia la izquierda. Sí, birra. Seguramente. Seguramente. Puta, estoy ya partido como una escopeta. ¿Qué te pasó, Ripper King? ¿Qué problema tienes? Va, venga. Yo hago tu moderador también. Moderelio. Un monstruo de querer. El contenedor biológico. Entre mañana y dos mil cuarenta. Yo hago directo. No puedo. A ver, lo de interrogar. Eh, si dejas un tío un jure. Si hay un tío un jure en el piso. Lo puedes interrogar. Y te marca dónde está todo el mundo. Eh, si vas con la habilidad activada. Y le metes un bullo. Lo dejas en el suelo y lo interrogas. Vale, o sea, tiene varias variantes. Y mientras vas en ese modo no metes ruido. Bueno, metes ruido. Pero muy, muy, muy poco ruido. No, nunca. Lo hemos ido aquí. Buenas, Eric. 5 segundos y contando. Madre m mentioned earlier. Oye, ooooh. Másobicción. Tocca. Reforzadito. ¿Por qué hayan salido gente? Ah. Por garaje, creo también. ¿25 horas de qué? ¿Qué dices? ¿Es idea de dónde vamos o qué? No sé. Hay uno aquí, león. Uno en ciber. Dentro. Latió drone y me vio. Un dron por garaje. ¿Estás yo con los putos drones? No, no hay nadie, no hay nadie. Todavía. ¿Dron Omar? Espérate que no cogí chaleco tú. ¿Cómo? Sí, ahora sí hay un tío en garaje. No, no. ¿45 horas? Pero vamos a ver, ¿ustedes de verdad quieren que yo haga directo o solo queréis joderme y matarme? ¿Cómo voy a hacer un directo de 45? Estamos locos. Oh, Blackbeard por garaje. Se está dando por el de garaje. Está ahí en el pulmón. De la ambulancia. Por 12 horas y ya me va a costar, ¿eh? Pero 24 horas ni coña. 45 menos. Esto. Que muero, que muero. Literalmente muero. Eh, en oficina dos tíos. Va un drone para ti, Drill. ¿Por dónde ahora? Porque ya me tienen hasta la polla. Por la puerta de garaje. Por la puerta de garaje. Hola, drone. Adiós, drone. Descargando. Ahí será Blackbeard. Ahí va. Ahí va Blackbeard. ¿Por dónde? ¿Por la puerta de garaje? La rampa. ¿Por qué? Se va para atrás como una maricona. Se dispara. Están en la oficina. Leche y termita. Rompieron la trampilla de rojo y están mirando por la trampilla de rojo. Ah, rompieron porque le hice el bus. Nada más. Eh, o van a ver. No, hay tres en oficina. Cuatro. Cuatro en oficina. Blackbeard tiene miedito. Está por ahí. Cuatro en oficina. Cuatro en oficina. Están cerrados. Están... Blackbeard va por... O sea, Blackbeard va por rampa. Pegado a la izquierda. Ahí está, Leon. ¿Qué pasa, tío? Hay un trampilla de... Te digo cuando entre, ¿vale, Leon? Vale. De momento se queda ahí. ¿No tiene muy claro? Hay dos tíos por aquí. Pero Rubio con Blackbeard, ¿eh? No asome ahí por garaje. Ok. ¿Por qué está? Está mirando a las escaleras. Está detrás del recortado, tío. Vale. Va por la puerta, va por la puerta. Se va por rampa. Sigue ahí detrás del recortado. El garaje está... Un gran beso. Asoma, asoma, no asoma. Tío, no se me ve, tío. No se me ve. ¿Cómo me da? Se está yendo. Se está tirando para atrás. Está disparando servidores. Está pegado a la pared. No, pues él sí me veía. O sea, me veía entero. Vamos, me entero. Yo a él no le veo una puta mierda. Vale, pues está bien. Está avanzando por la rampa. Sí, está avanzando por la rampa. La que va a entrar va para la escalera. Asoma, no lo tiene nada claro. Está asomando por la puerta. También tiene escalera. El cuerpo de escalera. Reponiendo cargador. 15 segundos. El hecho de estar... En A, Leon. En A. A asoma de otro por la puerta. Niño, no le doy la cabeza. 5 segundos y fuera. Y Sanja ha quedado tu tostada. Te están reteniendo contra tu voluntad. Niño, no. Si te están deteniendo. Hostia puta. Es un bug de mierda. Que le disparas a la carga y se rompe. A través de esos reforzados. No debería usarlo, la verdad. Pero no sabía que funcionaba en esa trampilla tampoco. Quería probarlo. Porque hay algunas que pasan y otras que no. Estás haciendo mi aportación por ahí. Platino 1. No sé por qué me lo pone así como guay. Bueno, pues digamos que... Que aquí vamos a ir chapando. No. y